Hola amigos, bienvenidos a mi videojuego favorito, mi roguelike del año, mi goti sin ningún tipo de duda, estamos en directo por cierto, este video creo que lo voy a subir a OnlyIndies, no lo voy a subir a OnlyRockLikes, esto lo voy a subir a OnlyIndies, así que estoy grabando en exclusiva para ellos. Estoy haciendo muy pocos videos últimamente, lo sé, porque estoy muy centrado con OnlyRockLikes, tienes enlace abajo, explica en el secundario, y tampoco quería dejaros sin nada, ¿vale? Y como estoy disfrutando muchísimo Balatro, quiero compartirlo con vosotros, vamos a grabar tres horitas o algo así, vamos a calentarnos, y les voy a subir íntegros a ese canal. Si te gusta, déjate un like, si no, pues no, un comentario, hazte miembro de Patreon, lo tienes abajo, o del canal, o vente a Twitch, que está aquí toda la peñita. Porongator, míralo, este cabrón de aquí, el Porongator, este de aquí, estaba en YouTube ahora y se ha venido y me ha dejado el Prime, fíjate, vaya puto héroe. Este aplausito breve para Porongator, y nada, que gracias por el apoyo, gracias por seguir viéndome, estoy subiendo videos diarios en el canal secundario, en OnlyRockLikes, pásate por allí, te lo dejo también en la descripción. Y aquí en OnlyIndies, pues estoy subiendo un video a la semana, dos videos a la semana, lo que me apetezca, la verdad, me estoy tomando bastante de chill. Tienes el Patreon también, por si quieres contribuir por allí, vamos a empezar a hacer encuestas para subir videos, como me ha dicho Enrien. Y poco más, yo te invito a Twitch, que es donde está la chicha, la salsa. Dicho esto, gente, bienvenidos, Balatro, ¿vale? Llevo unas 10 horas a este juego, no son muchas, pero lo estoy disfrutando como un cabrón. Creo que es el Rocklike perfecto, mira que me cuesta mucho catalogar un juego como perfecto, pero hacía tiempo que no encontraba un juego de esta característica y de este género, que de verdad, de verdad, fuese perfecto en cada una de sus mecánicas, y Balatro lo es. Creo que desde... es que te diría que Isaac, Isaac hace cosas mal y cosas mejorables, pero Isaac yo creo que es el mayor exponente para mí de los Rocklikes. Y desde entonces no veía nada igual, te lo prometo, no veía nada igual. Pero sin embargo, Balatro es perfecto en todo lo que hace, desarrollado por una persona, desarrollado e ilustrado, apartado artístico, por una sola persona también. Es una locura. Es un juego perfecto. Así que, vamos a darle. Me he completado la baraja... Me he completado varias barajas ya, aquí en directo, eh, con vosotros. La baraja roja, la azul, la amarilla, la verde, la negra, la mágica... Y estamos con la nébula. Apetece, ¿no? Grande, Porongator. ¡Eh, Porongator! Me he dado el Prime antes que seguirme. Vaya puto héroe. Comienzas la partida con el Vale Telescopio. Una ranura menos de consumir. ¿Qué es el telescopio? Los paquetes celestiales siempre contienen la carta de planeta para tu mano de póker más jugada. Esto es muy top, eh. Dale, señores. ¿Qué es esto? Las cartas iniciales, los paquetes potenciadores en la próxima tienda son gratis. Uff. Me la voy a jugar, eh. El Ayser se crashea, hombre. Igual tiene que ver con los 130 mods, sí. Grande, Porongator. Te acabo la poronga. Probaste el mazo de solo dos palos. Eh, no, estoy yendo una a una. Vale. Tenemos dobles parejas en mano. Supongo que es una buena mano, para empezar. 112. Podría llegar a 450. Tengo cuatro manos. Tenemos color, casi, ¿no? Podríamos buscar color. Pero claro, si busco color, me tendría que quitar los... Guárate, podemos hacer esto. Color es una buena mano. Ahí está. De hecho, podemos hacer así mejor. Color. Buena mano. Tenemos un full. Dale, bebé. Cinco pavetes. Esto es gratis. Oh, el voucher. Tamaño de mano. Me gusta. ¿Qué es esto? Ah, vale. Venderlo para cambiar al jefe. Esta no es mala, eh. Ah, mira, han cambiado el tooltip de aquí arriba. Antes ponía, no se ha descubierto o no se descubrió. Algo así ponía y ahora pone por descubrir. Han actualizado los idiomas. Metieron un parche esta mañana y han actualizado ciertos idiomas. Entre ellos el español. Han cambiado ciertos errores. Bueno, no era un error, pero estaba mal traducido. Ah, que los jokers también son gratis. Me lo llevo todo, ¿no? Vale, full, trío, doble pareja, pareja, color. ¿Vamos a dobles parejas o a pareja? Porque trío es más complicado. Full, dobles parejas como lo más óptimo sin saber muy bien a qué vamos, ¿no? Convierte tres cartas en tréboles y generas el loco que me da Urano otra vez. O una rueda de la fortuna. Gente. ¿Activamos otra vez Urano y subimos dobles parejas? O una ruedita de la fortuna. La rueda de la fortuna es un 25% de probabilidades. Esto es un 100. Por cierto... Ah, sí, ya está. Viva el gambling, díselo. A ver, el problema de la rueda de la fortuna es que me convierte en un comodín, ¿vale? Entonces, me puede convertir este y no lo quiero, este, para más adelante. Yo, honestamente, sería más seguro un Urano porque esto me va a convertir... Si se activa cualquiera de estos dos. Y este no es malo, pero este es un poco... ¿Me entendéis lo que quiero decir? No, vaya bien, loco. Vamos a ir a lo seguro. Vale. Todos los diamantes se debilitan. No pasa nada. Tenemos dobles parejas, maravilloso. Me quito el 2. Tenemos un trío en la mano. Y podemos quitarnos el diamante y... Un 6, pochete, ¿no? ¿Tenemos color? No, casi. A ver, ¿puedo ganar ya con una pareja? O podríamos... Espérate. ¿Podríamos quitarnos esto, esto... Y este? Y buscar un color. Ahí está. Jefe muerto. ¿Qué cojones es esto? Cuando se selecciona la siega, destruye al comodín de la derecha y agrega para siempre el doble de valor de venta a este. ¿Qué es esto, por cierto? Las cartas de planeta en el área de consumibles otorgan por un 1,5 multi para su mano de póker específica. No. Bueno, no es mala esta. Hostia, ¿pilláis esto, no? Cuando seleccionas la siega, te cargas el comodín de la derecha... Y añades su valor de venta, o sea, 2, a los multis de esta carta. O sea, es una cosa un poco loca de jugar. Venga, Theox. Es una cosa un poco loquita de jugar porque te vas cargando todos los jokers. Bueno, todos no. No tiene por qué cargarte todos, pero te puedes cargar los que quieras. Pones el joker aquí, luego uno a la derecha y se lo come. Y va acumulando multis, y multis, y multis. Es un poco locura esto, ¿eh? Ah, el doble, perdón. Hostia, el doble, es cierto, el doble. Me lo voy a comprar. Y podríamos ponernos este, aunque preferiría no comerme este por el... Bah, sí, me lo voy a comer. Es el doble valor de venta, o sea, sería un 4, ¿no? Pues esto lo combinas con el huevo. Qué fuerte, ¿eh? Vamos así. O sea, ahora se va a comer este joker, ¿no? La tienda tiene un comodín negativo. La tienda tiene un comodín negativo. Hostia, no puedo. Toma. Vale, puedo llegar a 1200 con solo un más 4 de multi. 4, 5, 6, 7 y 8. Así mejor, ¿no? Vale, se puede llegar, se puede llegar. Buenas escaleras. Tenemos color en la mano, ¿vale? Triple escalera consecutiva. No sería el mejor jugador de póker de la historia. Ganas 3 pavos por cada 9 que descartes. La categoría cambia en cada ronda. Ganas 3 pavos por cada 9... Ah, por cada 9. O sea, por los 9 que descarto. Joder, no es malo esto, ¿eh? ¿Y este? Ganas 5 si 3 o más cartas de figuras se descartan al mismo tiempo. Este me lo puedo llegar a comer. Bueno, puedo llevarme a ambos estos. Y este me lo puedo comer. ¿Cuánto valor de...? Vale, se me tiró un multi de 8. Ok, vamos a ir acumulando eso. Va, comerme esto sería guapo, ¿eh? Sería 8 de multi. Y poco más, ¿no? Toma. 8 de multi, ok. Dos les parejas en la mano. De hecho, podemos jugarla. Es una mano un poco mala. Y sin embargo, ¿eh? Con el multi de 8... La larga con el huevo es una locura, sí. La larga con el huevo sería una auténtica locura. Me gustaría una reina, pero... Vale. Ganao. Es verdad, tengo que descartar una jota. Tengo que... Ah, es verdad. Tengo que tener cuidado con esto. O sea, tengo que estar pendiente de esto, ¿cierto? Perdón. Gracias por decírmelo. No me acordaba. 30 fichas por cada carta de categoría impar que anote. 1 en 4 probabilidades de aumento de nivel. Esta carta me encanta. Este Joker, perdón. Me puedo comer a este. Esto hay que irlo cargando, ¿eh? Nos lo comemos. Son 30 fichas. Prefiero fichas a multis. ¿Qué preferimos? ¿30 fichas por impares o 4 multis? Yo preferiría los multis, creo. Vale. Quiero ir cargándolo infinito, ¿vale? Tengo que descartar una jota. Hay que descartar una jota. Ok, 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 ok. Vale, hagamos una cosa. Tenemos casi... Casi color. Tenemos dobles parejas. Es una mano un poco pocha. Pero los multis hacen su trabajo, ¿eh? Debería buscar una jota. Quiero buscar una jota como sea, ¿vale? Casi tengo un póker. Por favor, ¿me puedes dar una jota? No pido más. Este juego es una coña. Este juego me está vacilando. Este juego me está vacilando. Me da un póker en lugar de una jota. Este juego me está vacilando, tío. Vale, descartar un rey. Ok. Multi más 4 por cada carta debajo de 52 en la baraja. No me vale de nada ahora mismo. Sería para comérmelo este. Pero no me llega el dinero, gente. Pero este sí me lo puedo llevar. Cada as otorga 20 fichas y 4 multis cuando nota. Vale, te lo vas a comer. Vámonos. ¿Esto qué hace? Boom. Pon el multiplicador a la derecha. Si no tengo... Ah, cierto. No, no puedo. O sea, ¿puedo ponerlo ahora? Cierto, perdón. Cierto, cierto, cierto. Pero recordadme que lo mueva. O sea, no. Me tengo que acordar yo. Me tengo que acordar yo. No me tenéis que acordar vosotros. Me tengo que acordar yo de moverlo. Porque si lo dejo ahí, seleccionó ciega, se lo come. Vale. Descartar un rey. Vale. Ok. Ah, por cada rey. Ah, que los puedo descartar todos. Hostia, casi escalera de color, eh. No, no, perdona. Ah, no. Casi escalera de color. Pero tenemos color, que está muy bien. Ok. O sea, puedo descartar otro rey. O sea, te hinchas con esto. Vale. Ok. Se va a activar esto. Vale, bien, 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 bien. Cuatro multis por cada diamante. Aumento de nivel de parejas. ¿Me sirve? Y este me lo voy a quedar. Vamos a ponerlo por aquí, ¿no? ¡Cuidado! Cuidado. Hola, Magot. ¿Qué pasa? ¿Me debe llevar el voucher? No. Bueno, este voucher hay que quitarlo de aquí, tío. Este voucher estorba, que flipas. Mira, por cada ocho que descarte. Voy a llevarme el voucher y voy a intentar sacar los ochos, ¿vale? El grillete. Vale. Una mano más pequeña. Hay que descartar ochos. Uf, qué mano más mala, tío. Voy a buscar la escalera. Desastre de mano, ¿no? Una pareja es lo que tengo. Me está doliendo, ¿eh? Vale, tenemos color. No está mal. Eso aún no se activa. Aumento de nivel. Casi. Aquí puedo descartar otro ocho, ¿no? Es por cada ocho. Vale. ¿Qué tengo? Es que si descarto un ocho, ¿qué me queda en la mano? Me queda absolutamente nada. Hay que buscar algo, ¿eh? Podría descartar todo esto con la esperanza de encontrar algo. Si no me sale nada, estoy jodido, ¿eh? Tendría que jugar con carta alta y posiblemente perdamos. Vale, buenísima. Tres multis por cada carta de comodín. Este me sirve bastante. Me da un multi de 15. Vale. Y voy a comerme este, ¿vale? Voy a comerme este para que este siga subiendo. Cartas laminadas, holográficas y polícromas. Vale. Estoy jodiendome la economía a costa de subir la daga ceremonial. Vale, se lo come, ¿no? Pum. Más 20. Joder, no es malo un más 20. Nos hace falta algo que multiplique, como esto. Voy a ponerlo aquí. ¿Qué hay que descartar? Hay que descartar ases. Bien. Tenemos un trío en la mano. Tenemos un full en la mano. Tenemos casi una escalera en la mano. De hecho, voy a jugar la pareja. ¿Vale? Y luego, cuando esto se active, juego la mano más grande. Ahí está. Tenemos un póker en la mano. Vale. Sigo descartando ases. Una restante. Hombre, podía guardarla. Oh, se me va a activar así en fichas. Quería ganar esta con este póker y guardar esto para la siguiente, ¿sabes? Así que esto ya da igual que esté aquí. El trío sube de nivel. Ni tan mal. Ok. Reactiva todas las cartas. Dos, tres, cuatro y cinco cuando se juegan. ¿Qué tal, Shony? ¿Qué tal, Toxic? ¿Qué tal, chicos? Generas dos planetas. Ah, claro. Solo tengo un consumible. ¿Qué es lo que hacía? Eso me daba un 1,5. Sí. Me daba un 1,5 de multi para la mano específica. O sea, si juego ahora una carta alta, esto tiene un 1,5 de múltiple. Pero claro, esto es una basura, carta alta. Bueno, déjala ahí hasta que me haga falta, ¿no? Y este yo creo que llevárselo, supongo. ¿Me lo puedo comer? Reactivas todas las cartas dos, tres, cuatro y cinco cuando se juegan. Vale, esto es brutal si esas cartas tienen modificadores. Pero como mis cartas no son modificadores, me las voy a comer. ¡Bum! 26 de multi, perfecto. ¿Qué hay que descartar? 8. Vale, vamos a jugar una doble pareja. Ni un solo 8. Tenemos un bonito trío. Perfecto. Aquí hay un 8. Puedo quitarme todo esto. Otro trío. Y deberíamos ganar ya con esto, ¿no? Ok. Ni tan mal. Senderista, llegas tarde, mamahuevo. Oye, ¿cómo sé yo cuál es el precio de venta de las cartas? ¿Será la mitad? ¿Cuál es la mitad? El full ni lo vimos. ¿Qué pasa con el full? No entiendo. Vengo a YouTube, me encanta el contenido. Un abrazo de Colombia. Gracias. Anda de Mario. Muchas gracias, lindo. Besitos. Besito para Colombia. Je, el pizarrón es un crack, ¿eh? Por tres y todas las cartas... Uh, esto era la hostia, ¿eh? A ver, tarjeta de finalización yo creo que la voy a mandar al carajo. Fíjate lo que te digo. ¿Me como la tarjeta de finalización? Bueno, te puede salvar la partida, el múltiple de esto, ¿eh? Senderista creo que no vale mucho la pena. Debería comérmelo. Así que no puedo hacerlo ahora, menos que venda. Me voy a comprar el pizarrón. O el pizarrón me lo guardo para intentar multiplicar. ¿Qué me quiero comer, tío? Voy a comer al senderista. ¿Cuánto es? Cuatro. Vale, voy a comerme al senderista. Y me voy a llevar pizarrón en lugar de este. Me gusta más así. Vámonos. Desmirió el nivel de la mano de póker jugada. Esto es una putada. Ah, esto es una putada, ¿eh? Vale, pizarrón se activa con picas y tréboles. Por lo cual habría que jugar... Si hacemos esto, si jugamos esta mierda de mano, teniendo Pluto aquí, a ver. Y no me lo baja de nivel porque está a nivel 1. Vale, otra carta más alta. Vale. Pareja lo tengo a nivel 2. Me la va a bajar a nivel 1. ¿Qué podríamos jugar para que no me la baje, tío? Otra pareja. Otra carta alta. Una J, por ejemplo. Bien. ¡Grande la carta alta con el Plutón al lado! ¡Uh, Mercurio! Eso me sube las parejas. Vale. Reactiva la primera carta usando la puntuación. Cállate, cómetela. Se la va a comer la daga. Me da 5 pavos por si he comitido en esta partida. Vale. Vale. Más 34 de Multi, ¿eh? Es muchísimo. Esto va escalando que alucinas. Tenemos una escalerita en la mano. 4.000 una escalera. Hay que jugar con las picas, ¿no? ¿Qué hay que quitar? Un 6. 6, 5, 4, 3, 2. Si me quito esto... Joder. Bueno. Es que este as me estorba aquí. Bueno, puedo ser así mejor, ¿no? Y así solo dejo picas y tréboles aquí. Perfecto. Ahí está. Puedo quitar los 6. Vale. Tengo algo en la mano para ganar. Oh, no tengo absolutamente nada. ¿Puedo jugar a carta alta? Con estas dos cartas. Y una J. No, tengo que jugar más cartas. Así, por ejemplo. A ver, carta alta. Bien. Ok. Veo la partida complicada, ¿eh? Pero tengo buena economía. Aumento de poker, no. Sí, tío. Estoy carleando con una mano horrible. La cabeza. Todos los corazones se debilitan. Estoy con una mano de mierda. Reinas. Ok. Podríamos jugar esto... Y esto, ¿no? No. Así mejor. 12.000. Nice. Que hay que quitar reinas, coño. Pero hay que jugar esta porquería. ¿Cómo pusiste la baraja? Cuatro colores. Aquí. Cartas de alto contraste. Aquí, fíjate. ¿Ves? Vale. Si me quito toda esta morraya... ...deberíamos puntuar de una forma más decente, ¿no? Vale. 17K. No está mal. Ah, claro. La otra reina está desactivada. Por eso no ha funcionado. Ok. Pues... Vamos a escalera. Ok. Por tres multi en la última mano de la ronda. Ya, ¿pero qué me puedo quitar, tío? ¿Me la puedo comer? Pero no es mala, ¿eh? Esta no es mala. Un por tres en la última mano de la ronda es muy buena, de hecho. Lo que me gustaría comerme algo. ¿Me quito el reembolso ya que tengo buena economía? Yo me quitaría el reembolso, ¿vale? Ya que tengo buena economía. Ahora hay que centrarnos en multis. ¿Vale? Hay que centrarnos en mejorar esto aquí arriba. Un descarte extra y tiras pa'lante. Hombre, el planeta estaría guapo. No, pa'lante. Otorgo un dólar por cada mano en esta partida. Vale, tenemos súper buena economía. ¡Oh! Un comodín negativo me tienta mucho, tío. Me la juego, ¿eh? Ah, me he quitado el negativo. Ah, es verdad que era el negativo. Era el negativo. Ah, qué fail. No me acordaba de eso. Bueno. Buah, no me acordaba que era el negativo, tío. Vaya fail que acabamos de cometer. Ok. Voy a jugar todo esto. Perfecto. Podemos jugar una pareja. Me quedan dos manos. Tenemos escalera. Vale, este, esto... De hecho, voy a jugarlo de esta manera. Así. Para poder tener picas y tréboles abajo. Sí, el cuchillo está en buena posición. El cuchillo está bien puesto. ¡Hostias! Solo seis es con el comodín espacial. Esto está muy, pero que muy bien. Tenemos un 50% de probabilidades de subir de nivel las manos. Roto, ¿eh? Y tenemos una mano extra también. ¡Uh! ¡Qué buena tienda! ¡Fua! ¡Qué buena tienda, tío! Carta del tarot. La rueda. La rueda hay que jugarse. ¡Toma! Claro, tenemos un 50% con esto. ¡50 fichas! ¡Joder! Me ha dado lo peor. Me ha dado lo peor, tío. 50 fichas. ¡Epa! El adivino. Un multi por cada carta de tarot usada. Ah, es un más tres. Vale, pero la daga no puede comer nada, tío. La daga ya no puede comer más. Bueno, tiene un 42 de multi. Yo creo que es una locura eso, ¿eh? Vale. Vale. Podemos jugar una parejita. ¡Hola, Rubén! A ver, 50 fichas está bien, pero prefiero el multipor, ¿sabes? ¿Honestamente? Sube nivel a pareja, bien. Vale. Vámonos. Ahí está. Qué pena que no puedo seguir comiendo nada con la daga, ¿eh? Es que por ahora no hay nada mejor aquí en mi mano. Vale, dos planetas. Doble pareja, escalera. Vale, me subo a la pareja, que me está petando bastante bien. Y me subo la escalera o la doble pareja. Doble pareja, yo creo. La escalera se está mal. ¿Esto cómo se juega? Es poker roguelike. No. Esto es complicado. Esta mano es complicada. Vale. Muchísimo mejor. Ay, la puta daga, coño. Ah, qué cagadón. Bien. 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 Sí, señor. Vámonos. ¿Hace lo que no ha pasado por acá? Pues muy mal. Fatal. Espero que te dé vergüenza. Trío. No. Vale. ¿De dónde soy? Pues yo nací en Venezuela. Pero ahora vivo en Españita. Tenemos un 50% de posibilidades de que un comodín se nos... A ver. ¡Toma! Multimas 10. Como me gusta el puto 6 ese. Dos cartas de tarot. No puedo. Cartas extras. Vale. Fichas extras. Al jugarlas. Tengo que jugar cosas que no sean de pica y eso, ¿no? Voy a jugar estas dos, por ejemplo. Vale. Vámonos. El garrote. 70.000 fichas. Dale. La laguita aquí atrás. Tengo que recordarme que el acróbata es mi apuesta final, ¿vale? En la última mano se activa el acróbata. ¿Puedo jugar a esta pareja? Bueno, habría que buscar primero descartar toda esta morralla. Vale. Muchísimo mejor. Podemos jugar a esta basura. 40.000. Bien. Bien. ¿Cómo hemos levantado esta partida, tío? No tengo espacio para usar esto. Qué pena. Acá no se saluda por el... ¿Cómo que...? Romy, te he saludado y te he enviado un beso. Te he saludado antes y te he enviado un beso. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Dinero. Destruye dos cartas seleccionadas. Ah, joder. Tengo que quitarme el Pluto este de mierda. No, déjalo ahí. Una carta, carta versátil. Es que me está jodiendo lo de no tener hueco en los consumibles, ¿eh? Me está jodiendo la vida eso. Otrogas un dólar por cada descarte sin usar en esta partida. No quiero más dinero. Vamos a jugar. Hostias, qué mano de mierda. Carta alta. A la verga. 25.000 con carta alta. Mamacita. Vale, podemos jugar esto. Ok. Ganas ocho pavos si la mano jugada activa la habilidad de ciega jefe. Hostias. Eso es mucho dinero, ¿eh? No está mejorada ninguna. Pues me quedo esta. Y ya estaría, ¿no? Convertir la izquierda en la derecha. Mejorar una carta. Carta de acero. Bastante bien. Carta de vidrio. Se puede romper muy rápido. Carta versátil. Voy a jugar con una jota de picas. Carta de acero. Perfecto. Está muy bien eso. Ah, tenía que haber utilizado las picas. Coño, de la madre. Bobo. Pero es que tengo esto aquí y no puedo utilizarlo. Tenemos una bonita escalera aquí, ¿eh? Pero esto habría que quitarlo. O jugarla, sin más. Yo la jugaría. Ocho mil. Vale. Una bonita escalera. Y sube de nivel. ¡Pof! Qué bueno esto, ¿no? Ya está, hemos ganado. No, ten en cuenta, Rebans, que yo lo que estoy haciendo es jugar en consecuencia de mi mano para dejar en mi mano únicamente picas y tréboles. Porque si no, este joker no se activa, ¿vale? El pizarrón te da por tres. ¿He puesto mal esto? Ah, no. El pizarrón te da por tres a tus multis si en tu mano solo quedan picas o tréboles. Entonces, lo que estoy jugando es en consecuencia dejar en mi mano únicamente picas y tréboles. Por eso me veis que juego manos, ¿qué dirías? ¿Por qué no juegas el póker? ¿Por qué no juegas una escalera? Porque estoy dejando en mi mano, ¿sabes? Solo picas y tréboles. Convertir tres a picas. Esto me mola, ¿eh? Espérate. Vale. La rueda. Señores, la rueda. La rueda. ¡Ah! No funciona la rueda. Fuck, bitch. Aumenta que te doy dos de... Vos final, así que... Tres cartas en tréboles. Maravilloso. Mira, me tienes hasta los huevos, Pluto. Hasta los huevos me tienes. Hostia, 300.000. Puedo cambiarla, ¿eh? 300.000 igual es demasiado. ¿Creéis que puedo llegar a 300.000? 300.000 es una locura. Aunque no he utilizado esto todavía, la acróbata. La puedo renovar. La renovamos. Es que 300.000 lo veo que es mucho, ¿eh? Con escaleras o dobles parejas. Ya, pero tendría que jugar cada una de mis manos perfecta. Puedes llegar al infinito si sientes el fuego dentro de tu corazón. Que alguien banea a Magot. Porfa, que me ha dado mucho asco ese mensaje. Corazón de las cartas, gente. Vamos a perder. No me ha pedido ese perder. Lo que pasa es que si renuevo la... Espérate. Es un voucher, ¿no? Lo de este. Este no. Vale. Le han baneado a 300.000 es demasiado, chicos. No vamos a llegar a 300.000 ni de coña. Nuestro mayor multi. 60.000. A ver, se puede llegar. Pero no. Voy a renovar. Todas las cartas se debilitan hasta que se venda un comodín. Todas las cartas se debilitan hasta que se venda un comodín. O sea, no. Vale. Pues. ¿Puedo vender el solo 6? ¿Por 3 en última mano vender esto? No. ¿Qué coña? Yo vendería el comodín espacial o vendería el solo 6. Yo no vendería los multis. A ver, el acróbata no me está haciendo nada, en verdad. Me gustaría comérmelo, más bien. El 6 me da espacio extra. Cierto, joder. Cierto, perdón. Bien visto. El acróbata no me está rentando. Tenéis razón. Fuera. Vale. Y ya con esto. Ya con esto deberíamos ganar fácil, ¿no? Teníais toda la razón del mundo, gente. Con esto deberíamos ganar. 52k con una mano. Ok. 3 cartas a tréboles. Ah, tenía un... Tenía un trío ahí, joder. Bueno. Ya está, hemos ganado, ¿no? Ok. Tío, no pensé que fuese a ganar esta partida. Yo no tengo espacio para más comodines, ¿cierto? No pensé que fuese a ganar esto, ¿eh? Esta vale 2, esta vale 1, imagino, ¿no? Vale, podemos seguir comiendo con la daga. Y tener una cartita más en la mano. Let's go. Hemos perdido toda la economía. Pero bueno. Generar dos comodines comunes. Vale. ¡Bomba! Lindo eso, ¿no? Esto, esto se va afuera. Bueno, podemos jugar una pareja, ¿qué cojones? Lo que te diré es que yo pensaba que lo de vender solo podías hacerlo en la tienda. Por eso me estaba rayando. Yo decía, ¿cómo es posible que me desactives todo y la condición es vender cuando solo puedo vender en la tienda? Pero puedes vender en cualquier momento. ¿Juega color trébol? No, no puedo hacer eso. Tengo que dejar tréboles y... Tengo que jugar esto. Tengo que jugar esta mierda. Para que se active este coleguita de aquí. Tenemos póker. Me está costando llegar a 110 caras, ¿eh? ¡Es que lo tengo mal puesto! ¡Lo tengo mal puesto! Y no me decís nada, tío. Y no me decís nada. Ahora sí, joder. ¡Uh! Esto es economía, ¿eh? Bueno, ya economía a estas alturas. Vale, cómetelo. Aumenta pareja en tres niveles. El muro. 440.000. A ver... Gente, 440.000. Podemos llegar. Podemos empezar con una pareja. Que es nuestra mano más fuerte. 67Ks con una pareja. Tenemos aquí un múltiple también. Perfecto. Yo aquí jugaría a reinas con esta basura de aquí. 142. No sé si voy a llegar, ¿eh? Tenemos un full. Tenemos un póker. Lo que pasa es que jugar el póker me quitas el múltiple de aquí abajo. Esto es una putada, quitarme este múltiple. Trio, ¿cuánto me das? 90 por 9. ¿Y el póker? 60 por 7. Vale, muchísimo mejor el trío, entonces. Así que esta J me jode el múltiple también. Vamos a jugar esto, tío. Vamos a jugar el póker. Voy a perder el múltiple aquí. Creo que no llegamos, ¿eh? Me falta multiplicar un poco más. Tenemos póker aquí. Era trío de J. Es verdad, era trío de J mejor. Y mantener el múltiple. Perdón, me he puesto nervioso. Perdón, me he puesto nervioso. A ver, podemos hacer póker con este 9. Y mantenemos tréboles aquí, sí. Esta va a ser buena mano, supongo. Aunque el póker está muy bajo nivel. Está level 1, ¿sabes? Pero puedes subir de nivel con un poquito de suerte. Ahí está. Mi mano más alta es de 50k. No llega ni de coña, ¿eh? Puedo jugar una escalera. ¿Cuánto me da la escalera? 120 por 10. Es que la pareja me da más, pero claro, son menos fichas. A ver, puede ser GG esto ya, ¿eh? Podemos jugar esta mierda. Trío, 90 con 9, 90 por 9. Ya está, gente. Da igual. Ha sido muy buena partida. Ha sido una partida de puta madre, ¿eh? Yo pensaba que no la iba a levantar, pero la levantamos. ¿Hemos desbloqueado algo? Hemos sacado un voucher. No sé cuál es ese. Otro voucher. Ah, jugador de cartas. Un pedazo de logro. Let's go. Las cartas de tarot aparecen por 4 de posibilidades. Juega 2.500 cartas. Ganas para siempre una mano por ronda. Ah, vale. Esto es como el otro, como el de la... Ok, hostia. Muy bueno. Ahora podríamos tener 6 manos. Muy bueno. ¿Cómo así? No, es una sola mano. Ganas más una mano. No es que cada ronda ganes una mano, sino que... Una mano más. Es como la otra mano. Vale, brutal. Hemos ganado con esa baraja, ¿no? Con la baraja nebula. Let's go. Baraja fantasma, gente. Las cartas espectrales pueden aparecer en la tienda. Comienza con una carta maleficio. Vale. Modo fácil. Eh... Flacor, que alguien le explique a Flacor cómo se pone el modo fácil. Porfa. Que alguien se lo explique. Ahí está. Grande Zeox. What name? What name, cariño mío. ¿Cómo estás? Mi Argentina favorita. Mi crush. Vale, tenemos una pedazo de escalera aquí en la mano ya, ¿no? Dos sesenta. Qué bonito su barba afeitada. What name? Estás enamorada de mí, dímelo. Dímelo ya. No te puedo creer que no puedo comprarme esta carta. ¿Puedo vender esto? El comodín plano es Jesucristo. Pero. Hostia, qué putada. Claro, el maleficio está muy bien. Porque te da por 1,5 a una carta. Habría estado brutal comprármela y ponerle esto. Habría sido. Habría sido. Habría sido. Pero no puedo. Este es Jesucristo, eh. Llévate el error de imprenta. No puedo dejar esta carta en la tienda. El plano es increíble. Es increíble. No puedes dejar el plano en la tienda. Es una... Es una tragedia, dejar el plano en la tienda. Una tragedia. Momento que tenemos color, joder. Momento que tenemos color otra vez. ¿Qué está pasando? Bueno. Por 2 multi para la primera carta de figura cuando anota. Si en ficha, si la mano es jugada, continúa escalera. Vale, me está dando mierda. Bueno, podemos comprar esto. Se copian. O sea, si juego una carta... Una carta de figura, me da un por 4. O sea, yo hago así. No ha sido gran cosa, ¿no? Como que no ha sido muy espectacular eso, ¿no? Me ha dado 60 puntos. Qué pena que el plano me multiplique esta porquería. ¿Qué podemos sacar? Podemos sacar dobles parejas. No voy a llegar a 600, ¿no? Tiene pinta de que no voy a llegar. Uf, creo que no vas a llegar. Señores. Porque esto ya no se activa más. Quita, coño. La primera carta de figura cuando anota. A la primera. Vale, tengo que buscar... Vale, vale, joder. Lo estaba entendiendo mal. Vamos a buscar entonces... Claro, puedo anotar con estas. Vale, lo veo complicado esto, ¿eh? Porque no puedo anotar con nada aquí mismo. Podemos jugar la doble pareja, como mucho. Vale. Vale, doble pareja de esto. Y poco más. Es mi última mano. Supongo que me va a activar un por cuatro aquí. Pero no sé si esto será suficiente. A ver. Uf. ¡Ey! Y... Esto combina también. Vale. Entonces, ¿esto cómo se activa? Esto y luego se activa esto, ¿no? ¿Qué pasa, EQ? Bonito y barato. Esto de aquí. ¡Bum! 30 fichas. Vale, bien, 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 bien. Vale, esto me lo voy a llevar. Suma el doble de categoría De la carta más baja a la mano Al multi Puñón alto Gente, agregue un negativo A un comodín Me reduce una carta de la mano Como lo veis Bien, ¿no? Coño, qué guapa Qué guapa está Tengo que puntuar con figuras Y no vamos a perder Vale, eso es así, ¿no? Vale, perfecto Ok 50 fichas y la mano jugada Contiene una pareja Agregue una carta de piedra A tu pareja Al seleccionar la ciega Bueno, vamos a llevarnos Esta porquería también Y voy a intentar ahorrar, ¿vale? La primera mano se saca boca abajo Me estás jodiendo Vos me estás jodiendo Párate Voy a jugar todo esto Me suda la polla Dale Bien, una parejita Vale, espérate un momento Porque ahora quizás Este tío Conviene más aquí, ¿eh? Conviene más Un más 36 multi Que un por 2 A una sola figura ¿No? Yo creo que sí Después de... Vale Que plano copia el puño Suma el doble de categoría De la carta más baja La carta más baja De la mano Como máximo Como máximo Es un as Y el as me da 11 O sea, el doble Es 22 Y esto me está dando 18 Puede ser Depende de la mano Que juegue Entiendo, ¿no? Pero claro Pero claro Si yo juego esto Por ejemplo La mano más baja Es un 7 Que sería un 14 Entonces Y seguiría siendo Mejor esto Vale Podríamos jugar Una simple pareja Y con la pareja Vale Guardar esto Por si encontramos Algo mejor 4.000 Bien Tremenda locura Esta, ¿eh? A ver ¿Ves? Ahora sí podría poner Este aquí Y sería un por 20 O sea, un más 20 De multi Porque la mano más baja Es un más 10 Depende de De qué mano juegues Tienes que mover A este otro A este de un lado O al otro ¿Qué coño es esto? Este comodín Gana multi Por 0,5 Por cada carta vendida Y se restablece Cuando se derrota La ciega jefe ¡Ah! Qué pena O sea, vas ganando Multi por cada carta Que vendas Tendrías que ir vendiendo Jokers Y co... ¡Uf! No me convence nada ¿Eh? ¿Qué tal, Lori? El ojo Los tipos de manos No se repiten Vale Hombre Hombre, si fuese permanente Sería una locura Si fuese Si ese comodín Fuese permanente Quizás habría que bajarle El multiplicador Aunque claro Que puedes vender Solo puedes vender Bueno, puedes vender Cartas del tarot Puedes vender planetas Le bajarías El multiplicador Se lo bajarías Por 0,2 O algo así La que no has jugado No, la que no has jugado No La que juegues Suma el doble De categoría De la carta más baja De la mano ¡Ah! De la mano De la mano Aquí Vale, cierto Cierto De la mano Cierto 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 Un 3 O sea, ahora mismo Sería un 3 Vale, vale, vale Tenéis razón Es un 3 Ahora mismo Entonces es mucho mejor Que multiplique El comodín abstracto Oye, ¿y si hago esto? Ah, yo dije Si hago esto Igual tengo un Un negativo más Eh, aquí habría que buscar Vale Sigue siendo una puta mierda Pero bueno Vamos a quitarnos Toda esta morralla Esto no puedo notar Podríamos jugar una carta alta Y ya No voy a jugar toda esta mierda La mano no notará Porque es una pareja Claro Tengo que buscar otra cosa Puedo buscar una carta alta Sin más Puedo hacer así Y esta Ok Esto es muy bueno El sexto sentido Si la primera mano Que juegues Es un 6 Lo destruyes Y generas una carta espectral Las cartas espectrales Son bastante tochas Como no es este voucher Y un arcano Vale, duplicar dinero Está muy bien, tío Vale, economía Pa'lante ¿Qué es esto? Dos comodines No Ok, parejita de reyes Esta de puta madre Y nos quitamos mierda ¿No? De la mano Ahí está Win Hay que subir las parejas De nivel Yo creo Uy, la rueda Cada carta jugada Juega para puntuación Esta carta es bastante buena Al principio Todo lo que juegues Aunque no puntúe Carta más alta Todas las de la mano Puntúan Está bastante bien A ver Me la juego 20 multi Para los pokers Tío, que tienen de interesante Las cartas de piedra Aparte de fichas No vale para nada No vale para ser escalera No vale para ser color No vale para ser nada Puntú a 50 Que 50 es como si fuese 5 veces un as Hombre, no es mala Déjame llevármelo Me he llevado la carta de vidrio Vale ¿Qué comodín me vendría bien El que hace que todas las cartas Cuenten como figuras? Hombre, pero Complicado Valen para algunos comodines Que piden cierto número de cartas Por jugada Ah, también Y no te las pueden desactivar Claro Tampoco te las pueden desactivar Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale No tenemos una escalera Por muy poquito Podemos jugar a pareja Sin más De hecho Podría jugar esta porquería Vale, maravilloso Podemos jugar Una doble pareja Eso es color Si la mano de póker Es una escalera de color Generas una carta espectral Alzar Joder con las cartas Con las cartas espectrales Teo El puño está guapo Es común ¿Sabes? Juegas una doble pareja Y puedes agregar una carta de piedra En vez de una carta aleatoria Claro, y puntúa Exactamente Puntúa con 50 fichas Joder, pues no es mala No había Caído en cuenta De lo buena que puede llegar A ser la carta de piedra No había dado cuenta de eso Hostias Vidrio con sello rojo Es una locura Vale que se te puede partir Pero como no se parta Es una fumada eso Otra Vale Vamos a llevar cartas de vidrio A ver que tal va la vaina Otra carta de piedra Dos cartas Cartas multi Vale, no está mal La boca Juegas un solo tipo de mano Vale Solo puedo jugar una mano Que serán supongo parejas ¿No? Porque teníamos lo de Lo de la pareja Vale Que esto habría que quitarlo En algún momento Por cierto No tengo nada en la mano Tío No tengo absolutamente nada Vamos a quitarnos Esta escalera de mierda No tuve que haberme quitado Las, en verdad ¿Esto es una broma o qué? Podría jugar carta alta Pero quiero son parejas Vale Me la juego que se rompa Ahí está Voy a quitarme este 6 Espera un momento Podemos convertir esto En cartas multi ¿No? Ok Y podemos convertir esto En una piedra O una carta de menor valor Un 2 O algo así ¿No? Mejor Yo creo Vale Dices que este funciona Con parejas Doble pareja Y todo eso Ah, porque mira Es lo que te pone Si la mano jugada Contiene una pareja ¿Sabes? Hay jokers que te ponen Si juegas una pareja O algo así O sea, si juegas exclusivamente La pareja Pero se te pone Si la mano contiene Una pareja Si la mano contiene Un póker Vale Telescopio Tarot Planeta Tréboles ¿Cuántas? Tengo que elegir dos Me llevo otra de piedra Tío Me tientan las cartas de piedra ¿Eh? Desde que he descubierto El potencial He llevado la de piedra Me está tentando La de piedra Fichas extra Diamantes Aumentar la categoría Convertir de derecha De izquierda a derecha Destruir dos cartas ¿Qué? Podríamos destruir Morraya, ¿no? Como esta Sin más Ganas dos por descarte Si no se usó ninguno Dale Jugar repoker Quintilla Eso lo sacamos ayer O sea, puedo jugar esto Así, ¿no? Así, por ejemplo Espera un momento Podemos convertir esta En piedra también ¿Por qué no me deja? Ah, vale Así O sea, puedo hacer esto ahora Y todo esto puntúa, ¿no? Qué guapo Qué guapo eso Me gusta Me gusta mucho Vale Bien ¿Qué es esto? Diez fichas Si la mano jugada Contiene escalera Por tres multis Si la mano contiene escalera Ay Pero escalera es complicado No creo que tenga Un mazo enfocado a escalera Tengo un mazo enfocado a parejas Y dobles parejas No sé si esto me rente Doble pareja sube nivel Tarot Una rueda Carta de vidrio La rueda me tienta Pero prefiero los dos planetas ¿Qué quieres que te diga? Doble pareja y pareja Joder Me ha dado justo lo que necesito ¿Es por la baraja fantasma? No, la baraja fantasma no era Era otra Vale El de alguien se queda corto El mazo de parejas Sí Y el de dobles parejas También Pero para ganar No me sirve para ser Rescalera Vale Necesito más multis Multis y multiplicaciones Pareja full Carta más alta Vale Intentemos escalar las parejas Pero vamos Para ganar la partida Puede que tengamos Para Modo infinito y tal Ni de coña General planetas Esto me mola El garrote Todos los tréboles se debilitan Bueno Podemos Podemos descartar Toda esta basura Peor aún Pero bueno Voy a jugar esta porquería Cuatro mil Vaya basura Doble pareja Tenemos aquí Pero son un poco Basurita también ¿No? Esto habría que quitárselo O sea Si jugamos esto Un full Cuarenta por cuatro Si no lo juego Doble pareja Sesenta por cuatro Es hasta mejor ¿Sabes? Con la piedra Ok Madre mía Hay que tirar Todo esto a la basura Me da pena Pero bueno Joder Vale Necesitamos cosas Necesitamos cosas Que multipliquen mejor La fotografía Habrá que cambiársela En algún momento No tengo nada Que me multiplique bien Oh esto es una putada Me baja la apuesta Uff Este Boucher Es una putada Las figuras Deben estar al final De la mano Para aumentar Los puntos A multiplicar ¿Por qué? El chico del puñón Tienes como Vale Cuando juegas una mano ¿Vale? El puñón te suma Las fichas Por ejemplo Si tu mano más baja En la mano Si tu carta más baja En la mano Es un siete de corazones Te da siete por dos Al multi ¿Vale? O sea catorce Al multi Aquí Si la mano más baja Si tu carta más baja En la mano Es un siete Si es un dos Te hará un cuatro Si es un Ocho Te hará dieciséis De multi ¿Sabes? Si es un rey Te hará veinte De multi Si hay que buscar Mejores jokers Tío Porque este La fotografía Es una basura Y el comodín artero También Este Boucher Tienta Bajamos la apuesta inicial Pero pierdo una mano Eso es una locura Si tuviésemos La El voucher De Si tuviésemos El voucher De la mano extra Me lo llevaría Porque bajar la apuesta inicial Está de puta madre Es como si bajásemos Un nivel Como si reiniciásemos El piso En el Isaac ¿Sabes? Pero claro Me quedaría tres manos Y tres manos Creo que es una locura Carta adicional Me gusta Me gusta en verdad Voy a convertir estas dos Ah, espérate La Q Perdón La Q ya era Ya era Ah La Q era otra cosa Lo he cambiado Sin querer Todas las cartas Se consideran figuras Podríamos quitarnos el comodín este de mierda Llevarnos este Ok Las cartas de figuras Jugadas Otorgan multi Más cuatro Cuando anotan Vale Yo aquí me quitaría Me quitaría la fotografía Fíjate Porque esto solo me la da A la primera figura En cambio esto es un multi Más cuatro Claro Esto es un por dos Pero solo es a una carta No al total ¿Sabes? A la carta Esto es un más cuatro A cada figura Voy a quitarme este Más o menos así Vale Y que es más fuerte Aquí ya depende la cosa ¿No? El plano Esto es un 36 Vamos a ir así Aumenta escalera en tres niveles No me interesa El bosque desactiva las figuras Hombre Si me sale eso Estamos en la mierda ¿No? Vale Si jugamos esto Todos son figuras ¿No? Vale No sé si es más poderoso Este que este O sea Perdón Este que este Pues esto es un 16 Esto es un Perdón Un 36 ¿Qué estoy diciendo? Sí 18 y 18 36 Esto es un 18 De multi 4 por 5 20 Nada Como máximo puede ser un 20 Acelecto no te gusta Por alguna razón ¿Cuál es abstracto? Ah este Como bien abstracto A ver No es malo Me da un 18 De multi Le he dado a descartar Otra vez sin querer Soy gilipollas Vale Ah es que creo que si no lo compro No puedo vender vales No Si no lo compro No me ofrecen otro ¿No? Pero es una locura Comprar esto Es una locura Claro 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 O sea Multiplicar la cara Es solo si voy a jugar 5 cartas 5 que puntúen Un comodín Diamantes Convertir izquierda a derecha Vale Podemos convertir Este en este Ah el voucher Cambia después del jefe A ver si es verdad La tienda tiene un negativo Me lo llevo Si se juega una pareja Deja el dinero en cero Hijo de tu puta madre ¿Sabéis que me tengo que acostumbrar? A mirar bien esto Perdón A mirar esto ¿Sabes? Cuando estoy en la tienda Mirar que bien a continuación Porque me ha pasado ya muchas veces Que entro al buey Y digo Hostia Tenía que haber gastado el dinero Tenía que haber gastado el dinero ¿Sabes? Si se juega una pareja ¿Dobles parejas cuenta también? Si Color No hay color Pero si juego doble pareja Pues puedo hacer esto Carta de la suerte Convertir una de estas en carta de la suerte Sin más O una La K por ejemplo Probamos Si la doble pareja activa esto No lo activa No lo activa Bien Doble pareja no lo activa Por cierto Las cartas de vidrio Son Una locura Tío Las cartas de vidrio Son una puta locura Se puede destruir Con un 25% de probabilidad Pero es una locura 10 fichas Y la mano jugada Contiene una escalera Vete a mamar la polla Pero bueno Me lo compro Porque puedo ¿Sabes? Me lo puedo comprar Eh Ah no Esta es tamaño de mano No era manos Es tamaño de mano Eh Más 4 multi Por cada carta jugada Con el palo de diamante No Eh Este es como digo Torga Por 0.25 Multi Por cada carta de acero En tu baraja completa Vale Pero cartas de acero Solo tengo una ¿No? ¿Dónde las puedo ver? ¿Dónde está la carta de acero? ¿Coño? Eso es vidrio 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 ¿Dónde está la de acero Chicos? Se supone que tengo una ¿No? Actual multi Por 0 Por 1.25 Ah Ella misma es a cero Bueno Todas las cartas de figura Se convierten en cartas de oro Cuando se juega Hostia Puedes sacar mucho dinero aquí Mucho, mucho dinero Mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganan Me quitaría la cara aterradora No, pero es que pierdo un comodín A ver, ¿me puedo quitar? No puedo tampoco ¡Ah! Me hincho a pasta con esto ¿Qué me puedo quitar? Tío Me podría quitar el puño Es lo único que me puedo quitar El puño ¿Vale? ¿Duplicar mi dinero o no? Eh, me ha sacado un comodín Gente Se han convertido todas en cartas de oro Tío A ver Esto está lindo Podemos jugar esta porquería Esta roña Nah, vamos a buscar algo mejor ¿No? Vamos a quitaros toda esta mierda Convertir todo el mazón dorado, eh Va a ser, claro Las de vidrio se han convertido en... Qué pena, eh Tenía aquí varias de vidrio Bueno Es como de legendario No, no tengo ninguno legendario El único raro que tengo es este, el plano Esto es una mierda de mano, loco Fuera ¿Pero qué es esta porquería? Se convierte en todas Qué barbaridad, tío Eh... ¿Qué hace la cara? La cara convierte las cartas de figuras Aunque toda mi mano son figuras En cartas de oro Y las cartas de oro Lo que hacen es puntuar Te dan dinero cuando las juegas Tres pavos O sea, si están en tu mano Ganas dinero Esto es full economía, pero... A ver si renta, ¿sabes? Vale Eh, el nuevo Al comienzo de la ronda Añades una carta de juego al azar Con un sello al azar A tu mano Vale, doble pareja ¡Epa! Por cuatro multidinero El garfio Descarta dos cartas al azar Porque mano jugada Vale Uy, perdón Me estoy muriendo, joder Tiene sello de oro Y también podríamos convertirla en oro Esto es full dinero Mucho, mucho, mucho dinero Carta de acero Carta multi Carta de la suerte Con sello azul Nada Vale 52.500 Si lo descarto Me da un planeta ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a jugar toda esta porquería No está multiplicando mucho Es que no tenemos multiplicadores ¿Os dais cuenta? No tenemos nada que multiplique Yo he estado aquí, ¿no? Bueno, da igual donde vaya esto Porque no tengo nada que multiplique Hostia, no tener nada que multiplique Es un problema 4, 5, 6, 7 y 8 La escalera es una mierda, en verdad Cuidado porque podemos tener un problemita No tenemos nada subido de nivel Tenemos un problema Hay que buscar todas las parejas Entiendo Supongo que dobles parejas va a ser lo mejor, ¿no? Vale, pues será esto ¿Qué remedio? ¿Ganamos con esto? Necesito 11.000 Vale Necesitamos algo que multiplique Si no, no ganamos ¿Vale? Necesitamos un por O si no, olvidados de ganar Vale, vamos a dos parejas Contiene un aso y una escalera Genera una carta de no sé qué Un descarte Un descarte Más 15 multis ¿Viene vos ahora? No Sí No, ¿por cuál voy? Sí, ¿no? Voy por el Garfio, ¿no? Derrotada, derrotada Siguiente Vale, viene el Garfio 70.000 puntos Necesito algo que multiplique Si no, no creo que nos lo pasemos Multi por cada mano consecutiva Que se juega sin usar una carta de figura Esto va totalmente contra nosotros Nada, F, chicos Voy a jugar esta porque es multi Me la quedo Vale, qué fumada Tenemos una escalera en la mano Vale Empezamos con una escalera Ah, me falta la Q, tío Ah, qué tonto soy Perdón No tenemos nada Ah, bueno, tenemos una pareja Ok Yo me quitaría todo Lo más bajo Ahora sí tenemos escalera Pero, pff Escalera es 30 por 4, ¿eh? Vaya mierda 17k en la primera mano Bueno Esto hay que jugarlo Qué bonita la mano, ¿no? Qué bonita la mano Hay que buscar parejas Doble piedra No tengo nada en la mano, tío A ver, podemos hacer esto Y podemos convertir esta y esta En cartas multi E intentar rascar algo aquí, ¿no? Bueno, da igual que la conviertas en multi Vale, 36k Tenemos la mitad Tengo la mitad Y me queda la otra mitad Ah Solo tengo esto No cuenta como pareja, ¿no? A ver, tengo doble pareja aquí 16 No es la mejor de las manos Vale, otros 15.000 y ganamos Joder, tengo una escalera aquí Pero la escalera Pff, no me vale para nada la escalera De hecho, la tiraría a la basura, ¿eh? Buscando algo alto aquí Oh, solo tengo una pareja, tío No tenemos color por una, ¿eh? Por una no tengo color Uf, pues No sé si con pareja lo voy a conseguir, ¿eh? No tiene mucha pinta que con pareja lo consigamos Todas puntúan No, ¿no? Es que 15 por 2 Esto no se activa Qué pena, ¿eh? No tenemos nada aparte de la pareja, ¿no? Y no tengo más descartes Puede ser F aquí No creo que una pareja me dé 15.000 puntos ¿Verdad? Ni de coña me dar 15.000 puntos una pareja La doble pareja tal vez Es un 100 por 6 La pareja un 55 por 5 Bueno, ¿quién sabe, eh? Bah, qué pena, tío No tengo descartes ni tengo nada Porque escalera no hay Astres Nah, nah, nah Pues nada, gente Ah, qué putada, ¿eh? Mucha economía Mucha historia Pero Es que no teníamos ni un solo por Ni un solo por Me ha costado la partida Vale Voy a jugar con ella hasta que me lo pase Vale Nice try Nice try, nice try Gente, nice try Aún así te digo una cosa Qué puto vicio de juego Eso es una enfermedad Me juego una parejita, ¿no? O puedo 9, 10, J, Q, K, As Espérate Así Bien Me estás jodiendo Me estás jodiendo No dándome ningún Un fool así de mano Me gusta Un buen trío Tío, dame un buen comodín Es que esto es clave para empezar con este mazo, ¿eh? Ah, pero no puedo, ¿no? A ver, pero lo puedo comprar, evidentemente Pero si lo convierto Lo cambia de Claro, lo cambia de laminada a polícroma Claro, lo cambia Vale, pues hay que buscar otro Ah, no, pero lo va a destruir Qué hijo de Lo va a destruir Tiene que haber comprado esto primero Tiene que haber comprado esto primero No me conozco las cartas todavía Esto me da un comodín al azar Lo convertía Y luego me compraba este El error de imprenta, además Bastante bueno Un por tres A ver En el peor de los casos Podemos convertir a este En... En esta mierda Y perder este Esto solo se aplica en la última mano ¿Sabes? Que no es malo tampoco ¿Sabes? El error de imprenta no es malo Te puede dar un multi bastante bueno Y luego se multiplica por 1,5 O podríamos convertir a este A polícroma Y perder este No... No sé qué hacer, eh Te vas a Whispomp ¿Hago lo que haría yo? Bueno, claro Yo convertiría a este En polícromo Vamos a ver qué tal Las picas se debilitan Vale Vale Mira La cosa pocha esta Ganas tres pagos Por cada rey que descartes Un consumible extra Lo compraría Por desbloquearlo Pero... Este me carrea Nerl Ese Por cada carta que vendas Esto aumenta el multiplicador Esto nos habría venido bien En la ruta anterior El bosque Bueno, lo que sea esto Pero ahora mismo Dejarme nueve en esto Como que no me tienta, ¿no? Tenemos muy poca economía Voy a tirar para adelante No tengo color Por muy poquito No tengo color A ver, ¿podemos hacer una cosa? A ver Buen color, la verdad Si me jura Pareja pochita Si se ha puesto Ok Sigo sin color Pero tengo doble pareja Hace falta más jokers, ¿eh? Todo lo que nos preocupa es en esto Una sola mano Mira Me lo han devuelto Vale, este me viene Muy bien para la aguja Me viene que flipas Para la aguja Ese tío Voy a quitarme morralla De la mano Si, han arreglado Muchas traducciones Metieron un parche Y arreglaron traducciones Joder El error de imprenta Agregas un sello rojo A una carta seleccionada De tu mano Al azar Esto es muy top Medio comodín Multis por cada par 100 fichas y la mana Tiene un trío Me llevaría O la banana Voy a llevar la banana Tío Vamos a llevarnos la banana Tiene probabilidad de romperse Pero como no se rompa Tiene que se me rompe ahora Vale, doble pareja Solo puedes jugar una mano, ¿no? A ver, vamos a buscar un full Más que sea Para asegurar Buen full La verdad Buen full, la verdad Bueno, este es mejor, ¿no? Un sello rojo ¿Podemos meter un sello rojo A una acá? Ah, es al azar, ¿no? A ver No era al azar Bueno Bueno Lo he reventado, ¿eh? El fullero Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Le pones mullo 30 fichas? Sí Sí Lo veo Sí, lo consigo, claro Lo que hay que subir las manos Están a nivel 1, todas No, ¿qué acabo de hacer? Le he dado a jugar Soy gilipollas, tío Pero ahora el puto retraso, ¿vale? El juego anterior hemos ganado ya, ¿no? Vale ¡Se me ha muerto la banana! Pues buena banana, la verdad Buena banana Me ha durado una partida O sea, me ha durado una ronda Se me ha roto la banana, tío ¿Qué fue? Callaos Se me ha roto la banana, tío ¿Qué es esta mano de mierda, tío? Vale, esto es mejor Gracias Espera un momento Uy, no me ha dado nada este No me ha dado nada este FUyero Ahí está Vale, el FUyero no me sirve en el próximo boss Es un problema Es un problema, ¿eh? Me compras este tontito Quiero este voucher La mirada gráfica y polícrona me aparecen doble de veces Venga, me lo voy a comprar Perfección El ojo No puedo repetir manos Vale, por lo que el FUyero El FUyero está en la mierda, ¿no? ¿Pero qué pasa si me juego primero una pareja? Y luego una doble pareja ¿Se activará el FUyero? Ni de coña, ¿no? Esto no puedo jugarlo más No, no No se activa Vale, pues entonces tenemos que buscar Una mano gorda para el final Con el Acróbata Y buscar corazones Vale, pareja de corazones No puedo jugarlo Pero puedo jugar una doble pareja Esto tengo que guardarlo para el final Supongo ¿Y qué hago yo con esta mano, tío? Carta alta Vale Me jugaría a esto ahora No, ahora no Al final Vale, tengo un full Está bien ¿Y qué hago yo con estas tres, tío? Tengo que descartar No puedo hacer nada, ¿no? Un puto póker Ok ¿Cuánto es el póker? 60 por 7, ¿no? ¿Y doble pareja? 20 por 2 Lástima que no puedo jugar esto, tío O sea, que no hace nada Pues nada Me apuesta el póker A ver qué pasa Vale Sin el fullero se me ha complicado, ¿eh? Carita sonriente Las figuras más 4 Y este siempre viene bien Que es un más 16 De multi Lo puedes ir cambiando luego Pero bueno, por ahora El multi que nos da eso Está bastante bien Vale Si pones el mouse Sin clicar sobre la baraja Te muestra lo que queda Sí, lo sé Renueva el jefe La primera mano Se saca boca abajo Vale Sí, sí Lo sé, lo sé, lo sé Voy a guardar este trío aquí Tío Necesito subir el nivel Las manos Tengo 1, 1, 1, 1 2, 1, 1 Eso es un problema, ¿eh? Vamos a guardar Estamos raya Más morralla Tengo que puntuar Con los corazones Podemos buscar color Podemos jugar esto Y tenemos aquí Un bonito color Hostia Casi escalera de color Qué difícil es sacar La puta escalera de color, ¿eh? Tum, 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 tum Vale, ¿y mi última mano qué tengo? Tengo una pareja, mi última mano Vale, se va a activar el acróbata ¿Qué buscamos, tío? ¿Puedo quitarme esto? A ver, me pueden dar una escalera ¿Qué he sacado en esta partida? ¿He sacado una escalera? ¿He sacado color? No, escalera no he sacado Hostia, no me acuerdo Sí, sí, puedo descartar Pero ya no me acuerdo qué he sacado ¿He sacado color? ¿Qué pasa, Jack? Muchas gracias, lindo Gracias por el apoyo, lindo Gracias por ese mensaje tan bonito Eh... Fua Es que tengo que buscar Puedo buscar color, ¿eh? Vale, esta es mi última mano Así que... Vale, 69 casos Vale, vale, vale Fugero y acróbata Mama Vale, necesito un planeta No entiendes este juego No sabes jugar póker No hace falta que sepas jugar póker Con que te sepas las manos Hombre, si no sabes jugar póker No te sabes las manos Si te sabes las diferentes manos del póker Ya sabes jugar Bueno, de todas formas Aquí te las explican Carta más alta Una sola carta Pareja Dos cartas iguales Dobles parejas Dobles Parejas iguales Trío Tres cartas iguales Escalera Son cartas Cinco cartas consecutivas Color Cinco cartas El mismo palo El full Son una pareja Y un trío El póker Son cuatro cartas iguales Y la escalera Color Son escalera consecutiva Del mismo color Y luego está el repóker Y... No me acuerdo que más había Y con eso pues tienes que multiplicar Con las fichas No sé qué Es un juego sencillo, ¿vale? Verlo sin conocerlo Es complicado de entender Pero cuando te pones a jugar Y o ves un par de partidas Lo acabas pillando fácil Es más fácil escalera que color O sea, no sé si es más fácil escalera que color Yo creo que la escalera es más fácil Diría que la escalera es más sencilla de conseguir Voy a jugar dobles parejas Aunque tenga trío Aunque tenga full Para el fullero Ahí está Reactiva todas las cartas de figuras ¡Hostias! Esto nos habría venido bien En la partida anterior Reactivar las cartas de figuras Eso habría estado bien Dos cartas del tarot ¡Dámelo! Generar dos planetas Pareja y trío Y dinero Vale, 25 pavos Me compro el voucher La casa La primera mano se saca boca abajo, ¿no? Pues si la primera mano es boca abajo Lo que podemos hacer es Descartar toda esta mierda ¿Ok? Estas son todas figuras Entonces, ¿no? Tenemos una pareja Y juego estas tres Ahí está Doble pareja Vale, ahora habría que buscar Otra doble pareja Y creo que habríamos ganado Ya con esto Bueno, de hecho Voy a guardarme las Q Si voy a jugar solo estas Con el fullero Bueno, no hemos ganado Ni de lejos Vamos Vamos Epa Nah Las renovaciones cuestan dos menos Esto no es malo Tarot, tarot Venga, otro voucher Está bien Y... Un tarot, chicos A ver qué sale Carta de oro Carta de la suerte O destruir dos cartas Destruir dos cartas No es malo, ¿eh? Ir quitándonos mierda Ah, claro Si me quito el dos Perdería la escalera Pero claro La escalera no Yo estoy viendo dobles parejas Igual habría que romper Así No El mago es buena Pero Tampoco tanto, ¿no? Igual aquí renta Destruir algo Destruir lo más bajo Quizá No lo tengo por culo La tienda tiene un comodín raro Vale, vamos a buscarlo Ya, la escalera me está dando ficha Me está dando ficha Bueno, sí Escalera me está dando ficha Pero es más complicado Encontrar Jugar color me renta, tío Es que luego con el fullero Buscar un color Buena suerte, ¿no? Bueno, mira Tengo otro aquí Casi Nada, voy a jugar Bueno, sí ¿Cuánto da el color? 35 por 4 Me va a activar el fullero Sí, 4 de 5 para color A ver, podría arriesgarme con esto Y comerme una mierda Puedo seguir arriesgándome Y comerme una mierda Ay Hostia, esta mano es un asco ¿Cómo levantamos esto, tío? Estoy buscando color Por eso he descartado tantas cosas Me da igual la escalera, en verdad A ver, el color podemos buscar con el acróbata Hay que buscar cualquier cosa con el acróbata Podemos jugar un trío, sin más Yo jugaría un trío sin más Vale Ahora tenemos color Vale, debería guardar color para mi última mano Entonces puedo descartar todo esto Me juego una pareja Y guardamos el color para la última mano Vale Y ahora con el fullero hemos ganado, ¿no? Y con el acróbata Joder, que si hemos ganado Nos reventamos Lo tengo controlado, chicos Por 3 multis y tienes al menos 16 cartas mejoradas ¡Qué putada! ¡Qué putada! Vale Pareja, póker, carta más alta Me juego esto Grande, Davidubidú No Davidubi, gracias por seguirme, lindo Esta carta es muy buena Pero claro, mejorar cartas No tengo ni una Estamos en apuesta inicial 5 No tengo ni manos mejoradas, casi Ni cartas mejoradas Ni una, tío Qué pena, eh Perder este comodín Tengo una mano de comodines bastante mocha, por cierto Después de jugar o descartar Sacas 3 cartas Vale, tenemos dobles parejas Igual A ver, ir a dobles parejas Podremos ir a parejas Con el fullero ¿Qué pasa, Corrado? Corrado 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 Ah, del Black Blue Volverás a jugarlo en stream Cuando metan contenido, sí Vale Vamos a jugar parejas, yo creo Vamos a la pareja, gente Para jugar con el fullero Si me juego otra pareja ahora Una pareja de reinas Vale Ahí está Pareja de reyes Tengo pareja de 5 Dobles parejas Dobles parejas me activará el fullero No No Y ahora Con el acróbata Deberíamos ganar Con el acróbata Vale Tenemos escalera No, no hay escalera Pero con el acróbata Deberíamos haber ganado ¿No? Correcto O sea, estoy apostando todo Al acróbata Ahora mismo Es que son mis mejores multiplicadores Fullero y acróbata Medio comodín Si voy a parejas A saco Sobre todo para ganar Debería llevarme el medio comodín Y pares Vale Quitarme el comodín lujurioso Y ponerme el medio comodín Que esto al menos es seguro ¿Sabes? Escalera Doble pareja Póquer Bueno Pues dobles parejas Un poco pocho Ni una pareja En toda esta mano Pareja de dieces Vale Pareja de reyes Vamos a dejarlo para el final A ver si conseguimos algo mejor No puedo Voy a jugármela Pareja de ases Vale Bien Espérate Pareja de reinas No quería apostar a parejas No me gusta apostar a parejas Creo que es una build Que se queda Cortísima En late Pero escúchame Me están empujando a parejas No puedo hacer otra cosa Dos fichas por cada carta Restante en la baraja Esto está bien Más dos fichas Por cada carta Restante en la baraja Bueno no Tampoco está tan bien Agrega el valor de venta De todos los comodines A la izquierda De esta carta A multi El valor de venta De todos los comodines A la izquierda O sea Tres Seis Diez Doce Sería doce No es tan bueno como este Ni tan bueno como este Para parejas Vale Pues no me sirve para nada ¿No? Rueda Juicio O mejorar una carta Vidrio Vidrio Top Cabrón Eh Vamos a ver una jota Vidrio Vale Una de siete cartas Boca abajo Ostias Cuarenta gas Vale Tenemos parejas en la mano Tenemos Vale Eh Color no Hay que jugar a parejas Eh Podemos empezar por lo más bajo Vamos Ok Esto no sé que será Ah Mira El jota de vidrios Eh No Esto puede ser un nueve Y joderme la vida ¿No? Me quedo una mano Me gustaría buscar un rey ¿Sabes? Pero ¿Cómo sé yo que es un rey? Tengo que jugarme esto Veinte mil ¿Podemos llegar a veinte mil? Me estás dejando fuera en medio comodín ¿Cómo que lo estoy dejando fuera? Tres o menos cartas O sea Si juego parejas O sea Entra Igual que esto Esto también No estoy jugando No estoy dejando fuera nada ¿Cómo que lo estoy dejando fuera? Ah Jugué más de tres Perdón Cierto Cagadón Lo siento Cagadón Cierto Cierto Vale Solo me queda jugar esto Cierto Cierto Tienes razón Perdón Me olvidé Cagadón por mi parte Vamos a llevarnos esto Por si no nos gusta el jefe Escalera Escalera Doble pareja Color Full Poker Joder Que mal Que mala suerte Me hubiera gustado que me diesen pareja Me voy a dejar la escalera Que la tengo a nivel 4 Vale O sea Hay que ir a parejas Al menos para ganar la partida Yo creo que podemos ganar Con el fuller y con el acrobata Se puede De sobra Vamos Pareja de ases La última mano es muy tocha Por el buen acrobata ¿Qué es esto? Multi por 1,5 100 fichas y la mano jugada Contiene escalera Qué pena Multi por 1,5 Quizá por eso ya Sea mejor que un más 15 ¿Creéis que un por 1,5 Es mejor que un más 15? Ande escaleras No puedo apostar escaleras ahora Ah, comodín Dos cartas del tarot Eh, me han dado un comodín Lindo ese comodín Y un logro Cartomancia Ok No llego a lair con pares Quizá con este sí Por el 1,5 Es un 50% más Igual es mejor que un más 15 El más 15 ya Yo creo que se ha quedado corto Epa Otro comodín Señores Desbloqueando cosas Vale Aquí Así Hay que seguir apostando Lo único que tenemos Tenemos una escalera en la mano Pero Si juego escalera No puedo jugar el fullero Porque no creo que saque dos escaleras consecutivas 10 J Q K As Y nos quedaría una A Una Q Si juego esto Que es una buena mano No se me activa ni esto Ni esto Nada, yo creo que eso es una locura Me da 100 fichas Pero nada, eso es una locura Joder Que basura de cartas Joder Voy a guardar la pareja de ases Para el final Igual deberíamos quitarnos esto Basura fétida ¿No? Esto no me interesa, tío Piero dinero Vale Vamos a jugar esto A ver Fuf Lo veo complicado yo también 8 multis Y la mano contiene una pareja Claro, pero que te quitas ahora No puedo quitarme absolutamente nada El comodín ladino No Es que es un por 1,5 Y por 1,5 no es malo, ¿no? Así, claro ¿Dónde ponemos el por 1,5? Nah Nah, nah, ni de coña Nah, nah No me sirve ese Es la mano, la mano jugada La que tiene que tener una pareja Eh, ¿dónde está? Si la mano contiene una pareja Hombre, la mano jugada Supongo O no O sea, si hay pareja en mano Bueno, da igual Antes descartamos un joker de 16 de multi No creo que esto sea mejor, ¿no? ¿Cuántas parejas puedo tener en la mano? O máximo 3 Sería un más 24 Muy raro eso Sirve también con dobles parejas Ya, pero es que yo no ¿Cuánto me da dobles parejas? 60 por 4 40 por 4 Pero claro, si juego esto Si juego una doble pareja Pierdo el medio comodín Idoles parejas No lo voy a tener siempre Parejas sí No me parece una buena apuesta ¿Qué viene ahora? Por cierto Ah, viene el boss Me quito una mano Una carta de la mano A ver, la billa está complicada Sí que está complicada La billa está bastante complicada Y si no me viene nada Peor todavía, ¿eh? A ver, puedo empezar con una pareja de 4 Es una pano de mierda 4.000 fichas con una mano Hay que buscar una jota, ¿eh? Si conseguimos una jota Como última mano la jota Puede ser muy tope Voy a intentar buscar una jota Ahí está, perfecto Esto de última mano Puede ser lo que me salve el culo Uf, un póker Por la cara Vale, vamos a dejar la de cristal Para última mano 30.000 Vale, creo que ganamos Vale 81.000 Nos hace falta algo que multiplique más, ¿eh? Necesitamos más multiplicadores ¿Cuántos turnos tengo para llegar a esa cantidad? 4 Tengo 4 manos O sea, solo puedo jugar 4 manos ¿El boss cuál es? Vale, no quiero nada de aquí Fuerza una carta que se seleccione siempre Hostia, qué putada Bueno, no, tampoco, mentira No está mal esto 100.000 Hay que llegar a 100.000 Paquete bufón No, es mejor buscar otra cosa, yo creo Es mejor buscar un Un bufón concreto Este es lo mejor, sí, sí Es verdad Lo pensé muy precipitadamente Pero puede ser de lo mejor Vale Ah, tenía que haber jugado otra Empanado Es que, tío Mi apuesta en esta partida Es que la última mano Sea lo suficientemente fuerte Para llegar a 100k ¿Sabes? Por ejemplo, aquí un rey Por ejemplo Ases, bien Bueno, ases es más top No El rey es más fuerte Porque tiene el sello rojo Vale Supongo que ganamos con esto, ¿no? Vale Que está mal puesto el error de imprenta ¿Por qué? Sí, está mal puesto Sí, está mal puesto Tiene que estar aquí Sí, está mal puesto Está mal puesto Está mal puesto Porque el error de imprenta Es Me da fichas Me da multis, perdón En cambio este no me da fichas Porque no estoy jugando escaleras Y todo lo que me dé fichas o multis Tiene que estar antes del multipro Que este es un polícromo ¿Sabes? Para que este multiplique esto Pues si no estoy desperdiciando este multiplicador ¿Qué coño es esto? Convierte todas las cartas de tu mano en una sola En una sola categoría al azar La ouija Convierte todas las cartas de tu mano en una sola categoría al azar O sea, podrías hacer una escalera de color con esto O sea, no me vale en esta mazo Voy a comprarla por desbloquearla Pero no me vale en este mazo No sé para qué compro la bola de cristal, la verdad Te convierte todo en ases o en dos Ah, en una categoría Pensé que era un palo Perdón, sí, categoría Tienes razón Es verdad, coño Cierto Esto me vale de puta madre, ¿no? Para Si no tengo parejas o algo Cierto, cierto Joder, soy gilipollas Es esto mismo, tío La probabilidad que me salga ese y otra es la misma Vale, puedo seguir sacando pasta O podríamos Carta de vidrio O un comodín al azar Pero debo tener espacio Por lo cual habría que vender Esa es una botada Carta de vidrio El rey Buah, cómo sale Si puedo puntuar con el rey Paquete arcano Vale 75k Duro esto, ¿no? Qué susto Grande, sargamo Joder, qué mierda A ver Descarta las grandes y activa el comodín ¿Para qué quiero hacer eso? Me debería buscar el otro rey Es que el puto error de imprenta Como no Hostia 25k Necesito 50.000 Pero es que yo no quiero hacer repoker O sí Bueno, ya no puedo hacerlo Claro, el repoker con el joker Pero es que el repoker me quita los 20 de multis De aquí Y no sé si me llega suficiente con esto Hostia, es muy complicado Necesito 50.000 puntos Nah, apostar a mano esto Esto es al azar Ojalá pudiese elegir, ¿sabes? Creo que no llegamos ya A ver, podría buscar Podría intentar buscar el rey de vidrio A ver Tenemos el as Llego No sé yo, ¿eh? Tengo esto que es lo más alto Pero me gustaría el rey de vidrio Si consigues el rey de vidrio, tío Oh, la reina Solo tengo esto Ahora mismo Tenemos hasta color Pero color no me vale de nada Porque no me activa el fullero Usa la ouija Pero, ¿para qué queréis que use la ouija? Si tenemos ya ases aquí O sea, esto me convierte Todo en una categoría al azar O sea, ases, por ejemplo Ya tengo los ases O sea, no Después la ouija, no Tengo que jugar la mano de ases Y ya está No tengo otra cosa en la mano Ojalá esto se activase, ¿sabes? No, esto no se activa, ¿no? Si no puntúa, no se activa Igual que este, ¿sabes? Diría que no se activa No, no se activa Se activa Ase si tuvieses algo que lo activase Tres ases Ya sé que no tengo tres ases Pero estoy jugando a parejas Para el fullero Si juego un trío No se activa el fullero Con la ouija Tendrías dos vidrios iguales Pero ¿Estáis seguros de eso? Yo creo que no, ¿no? Se convierten Se quedan en vidrio O sea Mantienen la calidad Vamos a hacerlo, tío Vamos a hacerlo Vale Joder, sois Joder Sois muy buenos, ¿eh? Sois muy buenos Claro, yo no sabía Que mantenía la calidad de la carta ¿Sabes? No sabía que mantenía el vidrio Sois muy buenos aquí Perdón Casi hago el trío Se ha roto uno Gente, sois muy buenos, ¿eh? Compré la de Llevo 17 horas en dos días Dale Dale más Me ha salvado el comodín Sí, sí Si no es por el comodín Estamos fuera, ¿eh? Mira, la daga ritual No me vale para nada ya Si no es por el comodín Estamos fuerísimas Pero fuerísimas Trío Escalera de color Qué basura, ¿no? No me voy a vender El trío sí me lo quedo Por si acaso Me han tocado No Suerte por los dieces No Suerte por las dos cartas De vidrio Si no es por las cartas De vidrio Habríamos perdido Seguro 100% Voy a comprarme una de estas A ver si me dan Vaya basura, tío Bueno, me he ido a la jota Ah, que queda la campana Es verdad Hay que llegar a 100k No llegamos, ¿no? Tenía que haber buscado Algo en la tienda ¿Cuántos diez tengo? 11 dieces Solo puedo ir a pareja alta Solo puedo ir a cubos Ahora mismo Y solo tengo un descarte Estamos bastante jodidos No vamos a llegar a 100k Ni de coña Fíjate que con la pareja De vidrios Llegamos a 89 No voy a sacar el repoker No te fumes Cuatro porros Nada, vamos a intentarlo El boge Si me cambia el jefe El jefe Habría sido otro de 100k De todas formas No, esto no puedo jugarlo Porque si no No se activa el medio comodín El rol de imprenda Tiene que darme multis Es una mierda de carta, loco Nueves No voy a llegar ni de coña Tenemos muy poco múltiplo Un cinco Hijo de puta Solo tengo un descarte Ah no, vale He recuperado mis descartes Vale Podemos descartar Toda esta roña Y me pides el ocho Vale Jotas No, vamos a hacer 75k Nada F Señores Se ha intentado Nah Ah Tío Hemos desbloqueado algo Bueno Hemos desbloqueado algo Eh Hemos desbloqueado todas las cartas del tarot Generas una carta de tarot Cuando se selecciona la siega Esto es bueno Más dos multis Por cada cinco pavos Que tengas Todo peso Eh Voy a continuar Vale Una fuente de fichas azules No Me ha faltado tener mejores jokers Y no parejas ¿Sabes? Gente, otra, ¿no? La última Gente, la última, ¿o qué? Digo, la última Mientras estoy jugando ya ¿Sabes? Grande Bauti Muchas gracias por esa raid Grande Bauti Qué brutal, Sierra Hola Hola, chicos Hola Vamos a salirnos ¿Cómo estáis? La última, la última Me falta el emote La última, eh Me he olvidado de poner ese Eh Hostia, me quedó una mano Espera un momento Te calientes Hay que buscar algo potente aquí Vale, doble pareja, ¿no? Vale Es un roll like de póker Correcto Cada carta es jugada Con el palo trébol Otorga multi Por 1,5 Cuando anota Vale Podríamos darle Ah, no tengo dinero Para jugar este Qué hijo de la gran Ay, qué juego de mierda No tengo para comprarlo Reactiva las habilidades De las cartas de la mano Esto habría estado bien Oh, esto habría sido increíble Ya, pero que quería Esto con esto Quería O sea, mi jugada Era esto con esto ¿Sabes? Habría sido increíble Esto no me vale de nada Porque tengo cartas mejoradas Ahora Pero podría darle esto Es que no me lo puedo A ver, me lo puedo comprar A la mierda A la mierda Vale Tengo pesadillas ahora Con gente susurrando mal oído Vamos a la última No me hago responsable Vale Vale Tréboles Un trío Había un full aquí Pues quiero algo con esto Podríamos buscar un 3 Y tendríamos escalera ¿No? A ver Vale Reactiva la primera carta usada En la puntuación Por dos múlti Para la primera carta De figura cuando anota Supongo El pilar Las cartas que se jugaron antes En esta puesta inicial Se debilitan Vale Tu puta madre No va a puntuar este ¿No? ¿Qué me pide esto? Corazones Ok La fotografía es caca Para el early game Me vale para ¿Qué coño es esto, tío? Para el early game Me sirve Esto es una porquería, ¿no? Vale Faltan 180 Corazones Son malas Sí A ver Son un poco pochas Las dos ahora mismo Pero No tengo nada mejor El oro de imprenta Otra vez Qué hijo de la gran puta eres Es que Me lo tengo que llevar Porque Lo necesito Lo necesito, tío ¿Qué me pides ahora? Un trébol Me pides tréboles Vale Voy a activar Aquí un trío ¿Os gusta el trío? Eso se ha activado Antes que esto Entonces ¿De qué me sirve Tener este aquí? A ver ¿Qué cojones? Esto es lo último Que se está activando Es lo último Que se está activando Tío Se activa la vez Que la carta Correcto Sí Un como diga Elatorio Por tres Y la mano jugada Tiene una carta De diamantes Tréboles Corazones Y picas Que anotan Además ¿El florero Es un mierdón? Bueno Espérate Es que es muy complicado Sacar esto O sea Tengo que jugar Todos los Que anotan Además Es que Que anoten Con versátil Supongo que versátil Sí ¿No? Por ejemplo Aquí tengo diamantes Corazones Picas Y trébol ¿Sabes? Pero claro Este trébol No va a puntuar Esto Esto viene bien Con un póker Esto es para póker Supongo Esto es para un póker O jugarme Ahora mismo Doble pareja Con un trébol ¿Sabes? 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 Entonces Es complicada Esta vaina Me faltaría una pica O dobles parejas También ¿No? Nos puede servir Si tuviésemos una pica Con un 4 O un 6 De picas Puntuaríamos con eso Pero lo veo tan complicado ¿Qué etiqueta fue la que obtuve? Ah, vale Tengo que ganar el siguiente también Vale Tamaño de mano Genera una carta de comodín rara Al azar Deja el dinero en cero Vale Esto Podemos dejarlo aquí por ahora Voy a llevarme Este supongo ¿Cuál me puedo quitar? Me puedo quitar el florero de mierda Me puedo quitar Este me lo quiero llevar por ahora No es mala Pero no dejaríais el voucher El voucher podemos llevarlo para luego O sea Después de este Ah, no Que Ah, no Lo pierdo el voucher Lo voy a perder Vale Pues toca llevarnos esto Y este ¿No? Espérate Vamos a gastar la pasta primero ¿Cierto? Vamos a llevarnos esto Y luego esto 6 y 4 son 10 Ah, no Espérate ¿Qué cojones? Ah Ya póker otra vez Perdón Tengo la La concentración Dividida Esto es una locura Florero y familia Ármate a póker Lo puedo intentar No te prometo nada Uh, casi tenemos un póker aquí Casi sacamos un póker aquí ¡Eh! Chusy C lo me ha seguido Y se ha suscrito con el Prime Por cierto Voy a activar esto Un segundo Chusy Muchas gracias Bonito Con la fotografía Pongo al final Las figuras en la mano Porque primero sumas las fichas Y la primera figura Activa el multiplicador Vale, entiendo Lo que quieres decir ¿Me has guardado esta porquería? 90 Espérate Igual me he calentado Está buscando el póker ¿Eh? Podemos jugar el full Hostia, es que me gustaría Jugar el póker, tío Pero el póker Va a ser muy complicado De conseguir, ¿no? Ah, bueno Mira, mira Aquí sacamos el florero Esto activa florero Me está diciendo Que ponga esto aquí así Esto activa florero ¿Eh? Vale Pareja, trío Supongo que nos llevamos el trío ¿Qué era los comodones? No Los tres minutos Anuncio Sí Sí, es real Pauza publicitaria Termina en tres minutos Mira Yoma Fera Metió tres minutos aquí Grande, Yoma Grande, loco Que se lo coman Coño No puedo puntuar con nada Aquí Voy a jugarme Un trío No va a activar florero Ni nada Pero Tres, cuatro, cinco A ver, vamos a quitaros todo esto ¡Bien! Bien Activamos florero Vale, pero es que no puedo depender únicamente del florero ¿Eh? ¿Cómo podemos ir a póker? ¿Qué coño es esto? Sujeta cinco cartas en la mano Se reducen uno en cada ronda Ah, vale ¡Hostias! No es mala la bichuela esta, ¿eh? ¡Hostia! No es nada malo esto ¿Por qué quitarme el puto? La puta La fotografía de mierda Esta es buena Gente, ¿mandamos la figura? ¿Fotografía al carajo? Sí, ¿no? Y me voy a llevar la rueda Se resetean cada ronda No Se va reduciendo en cada ronda Se viene herona la fortuna ¿Esto ya? ¿Esto no tenía ya un multiplicador? No, ¿no? Me la ha vuelto polícroma Está bien No tenía multiplicador ¿No? No No, no tenía No tenía Vale ¡Hostia! Vale A la peor Ya, tío Qué mala suerte Podría haber sido A la familia Al florero Pero bueno Ya, yo qué sé Vale Tengo una escalera Creo en la mano ¿Qué es esta mano, tío? Espérate Dos de corazones Trece de diamantes Cuatro de picas Cinco de tréboles Vale Tenemos ahí Vale Tenemos aquí El florero Vale, ya está ¿Qué es esto, tío? A ver, un momento ¿Podemos activar florero otra vez? Sí, podemos activar florero aquí Coño No puedo ni seleccionar Ya estaría ¿Ves? Aquí he reducido Ahora es más cuatro Pero está muy bien esto Destruye cinco cartas De tu mano al azar Gana veinte pavos Eh Mejorar el póker Destruye cinco cartas Al azar Me la va a llevar Por si acaso Un paquete de bufón Hostia, esto es bueno, eh Esto me va a dar Dos bufones Y puedo quitarme basura Bueno, basura A ver, el orden 30 Me lo podría mandar a la mierda Ah, claro Tenía la etiqueta doble Espérate 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 Calentada Cada carta de figura En tu mano Tiene una probabilidad de No Trece multis Por cada reina No Es todo basura En verdad Esto es lo que me podría Más o menos servir El comodín verde Podría más o menos servir ¿No? Porque podemos ir Sumando multis Sumando multis Aunque estamos en una apuesta Muy larga ahora O sea, muy corta Muy avanzada ¿Qué estoy diciendo? Comodín verde Pero nada ¿Qué me quitaría? Me quitaría error de imprenta Perdería el por 1,5 Tío, yo me quitaría el comodín antiguo Bueno, no, 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 no Pero el comodín antiguo ¿Le da el por 1,5 A la carta? ¿O me lo da el multi? Es que el comodín antiguo No es mala Pero Rompí algún récord No, me está gustando un montón Ganar con esta baraja Tío, el comodín verde Me tienta mucho Porque es un Escalado muy guapo Pero mi pregunta es ¿Qué me quito? ¿Error de imprenta O comodín antiguo? Cada carta jugada Con corazón Otorga multi 1,5 Cuando anota Ah, no Claro, es aquí Fua A cada carta No sé yo, eh Comodín antiguo Flores ¿Activan juntas Sí o sí? Sí Yo quitaría error de imprenta Y me llevaría a esto Perdemos el polícromo Dobles parejas Más dos multi Arriba el valor de venta De todos los comodines A la izquierda De esta carta Nada, pero la izquierda Es aquí Sujeta más dos cartas En la mano Menos una mano Por ronda Nada, me quito una mano Y el comodín Esto otra vez Será abstracto De los huevos Los pantalones de repuestos Están guapos Pero ya ¿Sabes qué me quitaría yo? Me quitaría la familia Yo me quitaría la familia Gente Porque la familia No la vamos a activar Casi nunca Bueno A ver Con la bichuela negra Tenemos más probabilidades De activarlo Pero jugando dobles parejas Puntuamos esto Podemos sacar florero Con dobles parejas Comodín verde Hostia Duele quitarse la familia Pero Confiáis en mí Confiáis en mí Nadie confía en mí Hostia Tenemos un póker En la mano Me quito el póker Y me viene el póker Vale Espérate Callaos Callarse Mamá huevo Digo Bluf, 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 bluf Vale No ha multiplicado absolutamente nada No puedo descartar No puedo descartar Es verdad Vale Corazones Confía en mí Vale El póker Mejora el pantalón Ya Pero quiero dejarlo de último Bueno Voy a jugarlo ahora Por si acaso Me puedo cagar encima Ahora mismo Tengo otra doble pareja aquí Espérate Tengo otra doble pareja aquí Pero no tiene corazones Vale Confíate Tengo un plan El plan es jugar el póker 90 por 10 Más tanto Más tanto Tiene un corazón Por 3 Callarse Confíate Joder Confíate en mí Confíate en mí Madre mía La ludopatía Como pega en Twitch Grande Cinco pavetes De Henry Besito Muchas gracias Grande lindo Ey Chuchicero Se ha suscrito Ah se ha suscribido antes Claro Escalar real No pero no está buscando La escala real Estoy buscando En dobles parejas Para mejorar Los pantalones Jugar más manos Y cartas distintas Para que se active el florero Que hace la espectral Destruir 5 cartas al azar Y ganar 20 paus Vamos a llevarnos El hierofante Y poco más Vale Confiáis en mí Otra vez No confía Ni Jesucristo Aquí mismo No confía Ni Jesucristo Que hace el frijol El frijol fredo Me aumenta la mano Y me la va reduciendo En cada ronda Escalar real Pero que no quiero Escalar real Chicos No quiero la escalera real Quiero las dobles parejas Que sí Que tengo escalera real Estupendo Calera de color 100 por 8 Pero esto ni me mejora El pantalón de repuesto Ni me activa el florero ¿Sabes? Esto sí me activa el florero Y además me mejora el pantalón Confíate en mí Por favor Confíate en mí Solo pido eso Confíate en mí Me falta un... Ahí está Perfecto Confíate en mí ¿Esto cuándo lo uso, tío? Es que esto no puedo utilizarlo ahora Es una locura ¿Qué quería yo? Dobles parejas, ¿no? Color, póker, escalera Bueno, vamos a subir el póker Me quiero llevar esto Vale Voy a llegar un vale En la siguiente tienda No En una mano que sea mierda Ahora, aquí tengo dobles parejas Otra vez Pero no de corazones No se me va a activar el florero Coño Coño, me cuesta seleccionar Tantas cartas aquí en la mano Son picas Ok Tienes full Ya, ya, tranquilos Pero quiero un corazón Tengo corazones Diamantes Me falta pica y trébol No tengo ni pica ni trébol A la mierda A la mierda Vale Joder No tengo corazones Tío Vale Vale Hostia, que mano de mierda Tenemos una escalerita Pero no de picas Convierte tres cartas A diamantes Nos conviene No nos conviene esto Para nada Queremos siempre cartas distintas Dobre pareja florero Cierto Oye El backseat en este 8, 9, 10 J, Q Escalera Y tenemos Y aquí vamos florero ¿No? Se activa florero ¿Pero ganaríamos con esto? Doble pareja Uh Vale Hay que multiplicar más, eh Esto me está dando 18 Esto me está dando 9 Este es el que a mí me chirría El comodín antiguo Y el, bueno, el florero también Uh 2 por 5 Vale ¿Cuánto me va a dar? 8 apenas No, ni siquiera A ver, me puedo quitar la judía Va más uno Nah, la judía es una mierda La judía podemos mandar al carajo ya 4 multis por cada diamante Algo para la bota ¿Cuánto me estás dando tú? Más 2 multis por cada Más 5 que te Por cada O sea, me está dando 7 No, perdón Eh, 14 ¿No? Más 14 de multi me da esto No es malo esto Ok Y ahora hay que ahorrar Un poco ¿Verdad? Me puedo comprar un tarot Me baja el multi Pero no importa Convertir izquierda en derecha O O O esto El loco no está mal, eh Convertir izquierda en derecha ¿Qué podemos convertir izquierda en derecha? Yo creo que nada, ¿no? Me conviene tener cartas distintas Todo el rato Podemos Eh Cartas adicionales O llevarnos el loco para multiplicar algún 12, gracias Nos llevamos el loco Fichas extras no es malo Me voy a llevar el loco Me mejoran las parejas Prefiero que me mejoren dobles parejas, ¿no? Dale Un paquete de bufón No Esto es un poco mierda 8, 9, 10 Me falta la J Podríamos jugar una pareja Pero No tengo nada que anote, ¿no? O sea, con el trébol Ah, sí, coño Pero no tengo nada que anote con diamantes Putada Descartar me hace perder Esto lo acabaremos vendiendo también ¿Vale? Este hijo de puta Lo vamos a vender también Aquí tengo que jugar Que el trío Es lo mejor que tengo en la mano, ¿no? Es que no quiero descartar Pero igual habría que descartar ¡Ajá! No Me quiero morir, eh Me voy a jugar el trío Ya está Que tiré el 8 Hostia, un cagadón, tío Cagadón por mi parte, entonces Cagadón sideral, ¿no? Oye, ¿qué pasa con los tréboles? Me estás jodiendo La pica la voy a guardar No Voy a quitarme el puto as este Necesito subir las dobles parejas Hostia, no tengo nada, ¿no? Tengo aquí una pareja de dos Apenas Podría quitar todo esto No Hostia, qué mano Qué mierda Tengo que hacer 3.000 y algo de puntos Oye Jógate el mercurio este Pareja, ¿en cuánto lo tengo? 40 por 4 y dobles 40 por 3 O sea, me renta más Bueno, no, me renta más la pareja Bueno Jotas a saco, ¿eh? Y 5 ¿Qué buscar aquí? Hay que buscar el florero, supongo, ¿no? O picas Podemos puntuar con picas Pero claro Esto me puntúa picas 1,5 Pero Me queda una mano, ¿eh? Que jugar No sé si esto me ganará la partida Ni de coña Hay que buscar una doble pareja con picas, supongo Aquí tengo una escalera, realmente 6, 7, 8, 9 Me faltaría una jota Perdón, un 10 de picas O un 5 de picas Me quito esto, tío Y buscamos la escalera Hombre, si quito aquí para abajo Me arriesgo a... Bueno, me falta un 10 y una jota Es una locura Tengo dos descartes Eh... A ver, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 Yo me quitaría esto, ¿eh? Bueno Ha salido perfecto Con esto deberíamos ganar, ¿no? Trébol Picas Corazón Vale Su puta madre, ¿eh? Este hijo de... Su putísima madre Hay que quitarlo, ¿eh? Este no me vale para nada ¿Qué hacemos con este conche de su madre? Hay que buscar algo mejor que él ¿Por dónde voy, por cierto? Por el boss Pierdes un pavo por carta jugada Bueno Podría ir a tarot Ni de coña, tío No me serviría de nada la bota A ver, podría jugar esto Vale Vale, esto me lo va a llevar Esto me da dinero y me sirve Espérate 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 Vale Ahí hemos sacado bastantes multis, ¿eh? Con este dinerito hemos sacado bastante multi Gasta todo roleando ¿Pero por qué, cabrones? Me puedo hacer... O sea No ¿Creéis que no llego a 22.000? Perderé un pavo por carta jugada Bueno Sí, a ver Este lo quiero cambiar Pero claro Esto es un 11 Y esto es un 15 No quiero gastar mucho Porque perdería lo de la bota La bota ahora mismo me está dando ¿Cuánto es esto? 12 20 Me está dando un montón Me está dando 24 Me está dando 24 de multi Hay que ir a diamantes Yo tiro así Y que salga lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Mano de mierda Vale Vale, hay que descartar El comodín verde nos va a dar Por el culo Toda la partida Este hijo de puta Me va a dar por el culo Toda la partida Me quitaría toda esta morralla de abajo El 5 me lo he quitado Bien Perfecto Me vas a dar por el culo Toda la partida El puto 5 Me activaba la escalera ¿Sabes? Claro, hay que activar el florero Tenemos un puto póker en la mano Vale, pues Vale, ya Estaba por el culo Reactiva todas las cartas jugadas Por las próximas 10 manos Reactiva las habilidades De las cartas de la mano Las habilidades Las habilidades cuando son cartas Claro Esto no es malo Espectral Venga, vamos a buscar el espectral A ver que hay Agregas un sello azul Que me genera planetas Y un sello de oro Bueno Generar una carta de planetas Si la tienes al final de la ronda Pues ¿Qué puedo tener al final de la ronda? Un Una J Un 9 Ah, que mala espectral Podría haber sido algo mejor, tío Tarot Estos no me... A ver, esta no es mala Porque activa todas las fichas La rueda No Dos cartas Vale Podemos convertir Os conviene Es que me da esto un poco igual, ¿no? Podemos convertir un as Un 2 de trébol Y un as de trébol Por ejemplo ¿No? Yo haría esto Convertir un 2 de trébol Y un as de trébol Es mucho mejor Y así puedo buscar pokers Vale Y luego de aquí No queremos ya nada, ¿no? Las cartas iniciales Y potenciadores Son gratis En la siguiente tienda Potenciadores Bueno, tengo mucha pasta Hostia, chaval Tenemos color Pero me sirve de algo el color Color 35x4 Es una basura Fetidísima Pero bueno Me la voy a jugar 4.000 Bueno, no está mal ¡Eh! Grande Cancio Muchas gracias, lindo Vale, pues Dole pareja, supongo A ver qué hacemos con esto Y... Me juego un 4 Vale ¿Qué tenemos aquí? 7, 8, 9 10 Estoy que mantenerlo Ah, esto me ha dado Un planeta si lo mantenía ¿Sabes? A ver, puedo descartarme Todo esto Vale, bien ¿Y alguna otra doble pareja? Tengo un trío aquí Pero me gustaría Otra doble pareja Me estás jodiendo Me estás jodiendo Si me juego el trío ganamos Sí, ¿no? ¿Crees que sí juego el trío ganó? Me voy a quitar estas dos Vale ¿Puedo puntuar con todo? Picas, trébol, corazón Venga, me falta el diamante Pareja Joder, si fuesen dobles parejas Bueno Bueno, me meto por el orto Está bien 13 con reinas Doble pareja Gracias Eh... Me voy a llevar este voucher Vale Y diréis ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que comprarlo Un total de 10 veces Un comodín negativo Nos hace falta esto Si se juega una doble pareja Deja el dinero en cero Qué hijo de su putísima madre Porque este juego es así Hijo de puta Tiene que haber algún modificador En el código Que si vas a cierta build Te mete estas cosas Comprar el de bufones Sí Podemos haber quitado este Mierdas Entonces ya no puedo jugar esto Porque perdería todo el dinero Qué mala mano, tío Tenemos una escalera Pero... Ah, no, mentira Joder Bueno, sí, perdón Me merece la pena 30 por 4 Merece la pena una escalera Es que no tenemos otra cosa Podemos descartar Pero... 5.000 Un puto póker Vale, voy a jugar primero de esto Así mejoramos ¿Me puedo jugar otro doble pareja? No Va a chopar la tío Vale Vale Y gente Si la mano de póker Contiene un as O una escalera Genera una carta de tarot A ver... Esto me da dinero Diamantes Convertir derecha en izquierda No, convertir izquierda en derecha Generar dos tarots O destruir cartas Destruir cartas estaría bien, ¿no? Con un póker mato al boss Ya Buena suerte Ahora, yo me llevaría esto Generar dos cartas al azar Dos tarot más Por uno convierto en dos No es malo, ¿eh? Esto es dinero que tampoco viene mal Podemos seguir convirtiendo ases también Por ejemplo, un dos de as Un dos de pica En un as de pica ¿No? Pero... Dos tarot al azar No está mal, ¿eh? Pero esto, en verdad Esto me da dinero Convierte hasta tres cartas en tréboles Esto me sirve para algo Vamos a ver Cuatro multi por cada carta Jugada con el palo de trébol Nah, no es tan bueno como ese Destruyes una carta de tu mano al azar Y agrega cuatro cartas numeradas Mejoradas a tu mano al azar Esto está muy bien, ¿no? Ay, no me acordaba que venía el buey Gente, no me acordaba que venía el buey Pues ahora que te digo Que no voy a jugar dobles parejas Doble pareja Podríamos jugar algún full ¿Sabes lo que te digo? Que voy a destruir una carta Vale Tenemos un puto full Y además Creo Ah, no puntúa Faltaría corazón Me faltaría un corazón para puntuar Con este Con este full puntuaríamos sin corazón Ah, bueno, esto es un versátil Esto igual se considera, ¿no? Esta es versátil Se considerará Para la... ¿Cómo se llama? Para este, para el florero Sí, ¿no? Buenísima, tío Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Buenísima ¿Qué más tenemos en la mano, tío? En la mano no tenemos una mierda, ¿no? Tenemos una pareja Tenemos un 10 de cristal Ah, no, es de acero Uf Vale, esto nos da un multi Habría que descartar, supongo Voy a descartar, ¿vale? Vamos a descartar esto, por ejemplo Me faltaría una jota Podría volver a descartar esto Podríamos hacer color Color es un 35 por 4 Pero no activaría florero Hay que buscar diamantes, parece Hay que buscar una jota, realmente Voy a quitarme esta pareja de aquí Uf, trío, aquí Otro full Y además no puntúa Mierda, no puntúa este full Este full no puntúa con florero Bueno, pero es un full Igual sacamos unos cuantas Voy a jugarlo, ¿eh? Vale, 7000 puntos solo me faltan Tenemos una escalera en la mano Uy, y de color además Trébol, picas Perdón Picas Diamantes Trébol y corazón Perfecto, ¿no? Venga, chúpame la polla, güey No hemos jugado dobles parejas Bien, señores Bien, 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 bien 20 multis y la mano contiene un póker Mmm, no Permite formar escaleras Con saltos de categorías El buey el máximo enemigo de Herier No Herier el máximo enemigo del buey Vale, dobles parejas Subimos un librito más Las cartas de tarot Aparecen dos veces más ¿Cómo lo veis esto, eh? Escaleras con saltos de categorías Deberíamos vender el comodín verde Lo hace claro Venga, te vas a la mierda Vamos a probarlo, tío Vamos a probarlo Vamos a probarlo Compensa, 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 compensa ¿Dónde siguiente? Vale, me acabo de jugar Hay que ir a 52k O sea, si hago esto Es una escalera Hostia puta Qué locura esto, eh Corazón, trébol Me faltaría una pica, ¿no? No, la tengo aquí Esto es una locura, tío Hacer escaleras saltándote Wow, esto es una locura Lástima que tengo La escalera muy baja Hay que subirla Hay que buscar escaleras ¿Y si juego dobles parejas? Vale Eh, puntúo mejor Con dobles parejas Picas, corazón Trébol, diamantes 26k Ni tan mal, eh Puedo volver a formar Una escalera aquí ¿Qué es esto, tío? Eso es una locura, ¿no? Escalera What the fuck, tío Está guapísimo esto 6, 8, 9, 10, J Escalera Y puntuamos con todo No, me falta el diamante Aquí, me falta el diamante Más 38 me da esto, eh O sea, puedo seguir haciendo escaleras Pero es que la escalera Me puntúa poco 30 por 4 Habría que subirla de nivel Dobles parejas me da 80 por 5 Me puntúa más dobles parejas, tío Pero claro Si no puedo hacer dobles parejas Puedo descartar realmente Voy a descartar dos cartas, a ver Vale, tengo dobles parejas en la mano Y además puntúan para el Ok ¿Puedo sacar otra doble pareja? No, no puedo 6, 7, 8, 10 No No tengo corazones Me falta un corazón Para ser una doble pareja Puedo quitar este rey Puedo quitar estos dobles 6 Bueno, da igual Punto más aquí Ya estaría, ¿no? Sí, da igual Si, total Ya hemos Hemos ganado ya Consumir dobles parejas aquí Es suficiente Ok 40 fichas por cada descarte restante Bueno Está bien No tengo corazón Color, carta más alta, trío Mierda Color, carta más alta, trío Pues color ¿Qué viene ahora? Por cierto Derrotada Siguiente Vale La primera mano se saca boca abajo Vos me estás jodiendo Quiero abrir esto La casa Vale ¿Qué podemos hacer? Lo primero sería Jugar al Tirarlo todo, ¿no? Ok Es que A ver, ¿puedo jugar todo esto? Esto podría ser parejas Más tríos Vale, un trío 11.000 en la primera mano A ver, no es mala, ¿eh? Faltaría un diamante aquí A ver, me faltaría un diamante, tíos Para jugar al florero Tengo un full, ¿sabes? Doble pareja mejor Pero me faltaría el diamante El diamante solo tengo un 4 Bueno, es lo que hay ¿Tenemos una escalera? No Puto como digan antiguo No me gusta, tío 30k Hay que sacar 40k en dos manos Lo veo muy complicado, ¿eh? Lo veo excesivamente complicado 4-4 Me faltan corazones en la mano Tenemos dobles parejas Pero me faltan corazones Hay que buscarlos Nada, tío Tenemos una escalera aquí La escalera no me vale para nada, ¿no? Me faltan corazones otra vez Escalera real Podríamos hacer una escalera real, creo Convertir esto Puedo convertir estas en tréboles Y sacamos una escalera real Pero la... Bueno, escalera real Escalera de color, ¿no? O sea, ¿puedo hacer esto? Escalera de color No tengo otra cosa en la mano, chavales Tréboles, además ¿Qué me falta, tío? Me faltan corazones ¿No puntúo con corazones? Ah, sí ¿Puedo jugar esto? Y punto No Me falta la pica Así Pica, trébol, corazón, diamante ¿No? Es mi última mano No tengo otra cosa Activamos florero Un... Vale Estoy yendo demasiado justo Estoy yendo demasiado justo ¿Qué coño es esto? Walkie Talkie Cada 10 o 4 jugados Otorga 10 fichas Y multi más 4 Hostias Esto es bueno realmente, ¿eh? Este Walkie Corazones me pide ahora Planeta Pareja Full Escalera Pues... Escalera, tío Vamos a subir los niveles otra vez Con fe Con toda la fe que me queda Tréboles Carta versátil A ver, tréboles Para volver a hacer otra escalera De color está bien Carta versátil No es mala Un rueda de la fortuna No va a ocurrir Hay que usarla inmediatamente Vale, pues vamos a convertir En versátil esta, supongo La reina Gente, el Walkie no es malo, ¿eh? Cada 10 o 4 fichas más... Nada, da igual ¿Qué bien ahora? Ok Un comodín raro Si lo omitimos Es que llegar otra vez A 75 mil Es una fumada 300 mil No voy a llegar A 300 mil Nunca Necesitamos algo Que cambie Este tío, ¿eh? Hace falta un voucher Que cambie esta cosa Si no, estamos Rip Riperino Riperino, ¿eh? Comodín raro Voy a ir a por el comodín raro Voy a apostar por él A ver qué pasa Cambiamos el de la escalera Ya veremos Es que Te lo juro que quitaría El comodín antiguo Se activa Antes que todas las demás cargas Las demás cartas Le estoy cogiendo vasco Aquí no tengo absolutamente nada Una pareja, ¿sabes? Quita coño No, nos falta la pica Tío Podría guardar el as Para un póker Ah, no, pero Me sobra un Ay, me están jodiendo, tío Me están jodiendo A ver, podemos hacer una escalera de color, ¿no? Podemos hacer una escalera de color aquí Ah, no, si no tengo la carta esa El no es versátil ¿Y qué? ¿Y eso qué es, chicos? Ah, claro Es versátil, cierto Cierto, cierto Es verdad, el ferrolero Joder, es que estoy ya Estoy ya confundido Estoy ya confundido Tantas figuras Tantas su putísima madre Vale, vale Joder, menos mal que estáis ahí Estoy ya Estoy ya en la mierda Tenemos otra escalera en la mano, ¿verdad? Nos faltaría un corazón Diamante Trébol Picas Corazón Vale Gente, no va a llegar la campana, ¿eh? Uff Voy a apostar al póker Nos la jugamos al póker Nos la jugamos al póker Sabes que podría quitarme la bota No, no, la bota no Una locura A ver, la familia Hay que intentar jugárselo al póker Fuera la escalera ¿Te refieres a esta? Fuera la escalera Doce multis y la mano contiene una escalera Nada 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 Podemos intentar póker, ¿eh? Lo que podría quitarme es la bota Y gastar todo el dinero ahora Esto nos está dando 20, ¿no? Esto nos está dando 20 de multi Que es bastante Es que vamos a por 300.000 O sea, necesito sacar Póker O sea, necesito póker Con escaleras no voy a llegar Con dobles parejas tampoco Yo me quitaría la bota Y gastaría todo el dinero Vale Todas las cartas y paquetes En la tienda 25% menos Vamos a comprar esto Tenía que haber comprado esto antes Joder Más 4 multi Multi más 10 Me quitaría esto ahora Me pondría esto Que es un 14 de multi Y recuperamos lo de la bota Aquí Destruye 5 cartas Ganas 20 pavos No me sirve Las cartas de figuras jugadas Otorgan multi más 4 Un cambio gratuito en la tienda 4 multi por cada De diamante Júpiter Color Ven esta carta Para desactivar la Pero claro Ah, no, pero Desactivar la ciega jefe ¿Qué significa? Voy a tener que seguir Yendo por 300.000 ¿Qué significa? Desactivar la ciega jefe actual Me lo paso Igual me lo paso No sé cómo funciona Yo tampoco A ver A ver, me quitaría Como diga antiguo Fíjate lo que te digo La activa durante el juego Ya, ya lo sé Pero qué significa que lo desactive Ah, claro Exactamente Pasa de 300.000 A 100.000 Cierto Tenéis razón Vale, pero ¿Qué nos quitamos? Nos quitamos el comodín Que acabamos de comprar Que nos da 14 de multi O nos quitamos el comodín antiguo El comodín antiguo Multiplica por 1,5 Solo las picas Y solo la carta ¿No? Venga ¿Y cuándo lo uso? Ah, véndelo Vale, hay que ganar Tenemos un puto póker en la mano Buah, chaval Habría, habría ganado Creo que habría ganado Sin desactivarle Pero esto ha sido muy épico Esto ha sido muy épico Nos gastamos todo el dinero Nos llega el luchador Lo desactivamos Y nos sale un póker en la mano Habiendo comprado Apostando por póker ¿Sabes? Hostia Ha sido muy épico Bien, bien, bien Modo fácil Modo fácil Gente, os lo habéis marcado ¿Vale? Esta victoria también es vuestra Esta victoria también es vuestra Ha sido muy bueno Ha sido muy bueno Señores La última o paramos La última o se para aquí ¿Qué queréis? Una última Todo lo que se hizo para ganar Ya ves, tío Jugamos a ciegas Vamos a por póker No sé qué Venga, la última Gente, la última La última ya Baraja abandonada Comienza la partida Sin ninguna carta de figura En tu baraja Hostia puta Hombre Hay una carta Comodín Que nos vale para este Hay una carta Que nos da Creo que fichas O multis Por cada carta Debajo de 52 ¿Sabéis? Hasta luego, Shony Me acabo de calentar ¿Puedo llegar a...? A ver ¿Dobles parejas? Podría llegar a 600 30 por 3 Ah, si pierdo no pasa nada Me gustaría sacar color ¿Cuánto es color? Colores 35 por 4 Tenemos un trío aquí Habría que quitarnos esto Estas dos cartas ¿Sabes? Es una troleada Me la juego Bueno Un full no es malo tampoco Tenemos una doble pareja Doble pareja ¿Cuánto va a puntuar? 20 por 2 40 60 100 y pico Buah, no sé si llego, eh Tengo otro descarte Me la juego, gente Me la juego con esto Nos haría falta... Uy, con un 7 Tendríamos escalera 5, 6 Faltaría 7 8, 9 y 10 Pero me tengo que jugar esto ¡Ah, joder! Que eran 5 cartas Vale, troleada Que troleada ¿Podré ganar con la escalera? ¡Oh! He ganado por 16 fichas No te creo Modo cal ¿Qué es esta mierda Otra vez? Bueno Me hace el peor Que no quiero Escalera Carta más alta Decidme que no ha sido épico, eh Pareja Trio Carta más alta Escalera Póquer Hay más probabilidad De hacer escaleras, ¿no? Y bueno Tríos también Falta un modo ciego Vale, vamos a ir a escaleras No me gusta nada esta carta Esta carta no me gusta una mierda De hecho Es que no me da nada esto Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Vale Este mazo tiene bastantes probabilidades De escaleras Por lo que veo, ¿no? Trío Cada as Otorga 20 fichas Y multi Cuando anota Y los tríos Vale, voy a comprarme esto Y voy a comprarme esto Aumentar pareja en tres niveles Nada, tío Paso de las parejas Últimamente siempre voy a parejas Y es una mierda Me decepciona constantemente Doble pareja es basura, ¿no? ¿Creéis que buscar escaleras es fácil? As otorga 20 fichas Igual habría que descartar roña, ¿no? Como esto de aquí Cinco, seis, siete, ocho Me faltaría un nueve o un cuatro Para una escalera Eh... Me juego un full Está bien un full Generar cartas, sí Nos haría falta generar cartas Doble pareja es basura, ¿eh? Eso no puedo jugarlo Doble pareja es completa basura Vale Con esto deberíamos ganar, ¿no? Sí Es que la fogata O sea, tendría que comprarme ahora, por ejemplo Un joker y venderlo ¿Sabes? Para que esto me dé algo Es demasiado malo, tío Multi por corazones Fichas y la mano contiene una pareja Carta de planeta Carta de planeta Multi por cada corazón A ver, los puedo comprar para ir... Para ir... Multiplicando algo, ¿no? Y salvar el early Fichas y la mano contiene pareja No, la pareja... Perdón Parejas Nada, basura Next La ficha es base Y el multi se divide en la mitad Joder Pues me acabas de dar por el culo De una manera Sabrosa, loco Vale Fácil Dinerito, economía 100 fichas Si la mano tiene una escalera Vale Y multi si la mano contiene un color Ok Y una mano extra Ok Dos cartas del tarot No me llega el dinero Vale Eh... Tres, cinco, seis, siete ¿Sabes cuál me vendría muy bien aquí? La carta de antes de formar escaleras Con cartas saltadas Eso sería increíble Tendríamos escalera en todas las putas manos Nos falta un cuatro aquí Nueve, ocho, siete, seis, cinco Ok Tenemos un full y casi un póker Incluso Vale Ocho pavos y la mano jugada Activa la habilidad del jefe Treinta fichas por cada carta Categoría impar Eh... Fíjate que me llevaría esto también Y ya vamos a ir sustituyendo jokers Son todos malardos Pero bueno Una etiqueta rara Un joker raro Si le ganamos al jefe Venga Tres, cuatro No Dos, tres, cuatro No Uff Doble pareja tengo aquí Pero eso es una mierda Si me voy a dejar todos Hostia que malo tío A ver no me queda otra que jugarme una mano mala Que es esta porquería Y jugarnos Vamos a quitarnos esto también Una de estas Y me descarta la carta Que tenía ahí guardada Eh... Mmm... Mmm, 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 mmm Gente, lo veo difícil, eh Los ases No, dos, tres Vale Me quitaría esto de aquí No No lo veo, eh Me jugaría esto Pero doble pareja Es una mierda No vamos a llegar a nada Esto me da cuatro Multi No, no puedo sacar escaleras Si, un cuatro para escalera Podríamos quitarnos esto Y otro cinco Y me dan por culo Y me dan por el culo Y al jugar me las descarta, ¿sabes? Ahora me falta el cinco Es que me quiero morir, tío Es que este juego es un asco Ni una puñetera escalera Allá color No me di cuenta, tío Estoy tan obcecado en la escalera Que no me di cuenta de eso A ver si juego esto Me va a descartar cartas A ver El problema es ese Que por cada cosa que juegue Me descarta dos cartas A ver si consigo sacar una escalera Ganamos Yo creo Ahí puedo jugar los ases O puedo jugar los seises Es que me va a desquitar cartas Y me jode la escalera todo el rato ¿Sabes? Porque hay probabilidad mía de jugar Vale Bueno, tres y cuatro lo mantiene Ok Tres, cuatro Ahora me falta el cinco otra vez Esto es una tocada de polla, tío Es una tocada de polla tremenda Tengo que jugar cualquier cosa Nah, imposible, tío Ah, imposible F, chavales Nah, muy difícil, eh Muy malos jokers Bueno, gente Yo lo dejo por aquí, en verdad Vamos a dejar por aquí ya el balatro Ha estado bastante bien Hemos sacado una partida ultra épica Ya lo intentaremos mañana o pasado ¿Vale? Hemos gastado toda la suerte En la partida de antes Chicos Me despido de YouTube por hoy ¿Vale? Deja tu like Suscríbete Vente a Twitch Lo tienes en la descripción Espero que te lo hayas gozado Tres horitas de este No, tres horitas Sí, tres horas y media De este puñetero juegazo En fin Es una locura de videojuego, tío Es muy disfrutable Solo que llega un punto En el que te saturas De tantas cosas Que tienes que tener en mente Que si colocar las figuras Colocar los jokers Multiplicar No sé qué Son tantas cosas que te abrumas Los palos Las manos Es una locura En fin Chicos, nos vamos Buenas noches Bueno, ahora vuelvo No os vayáis vosotros Cierro el video ¿Vale? No os vayáis vosotros 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 Gracias.